From those Kusina. Minato. Blanco y rojo se enfrentaron, causando una explosión de poder cuando las dos grandes fuerzas chocan una y otra vez. Gritos de fuerza masculinos y femeninos fueron gritados cada vez que las dos fuerzas se enfrentaron. Boost barra dividirá. Esta es nuestra mejor pelea hasta ahora, estoy feliz de que esta sea nuestra última pelea. La luchadora gritó mientras volaba lejos del luchador blanco. Todo su cuerpo estaba cubierto con una apretada armadura de escala roja. Su cuerpo tiene gemas verdes sobre él en varios lugares. Su largo cabello rojo fluía desde debajo del casco en forma de dragón que llevaba sobre su cara. Ella tenía un aura roja de poder sobre su cuerpo. Boost. Gritó mientras el aura alrededor de su cuerpo se duplicaba en intensidad. Las ondas de choque que salen de ella destruyen muchos metros de los árboles y animales del bosque cercanos. El luchador blindado blanco la persiguió. Era claramente masculino, y llevaba una versión blanca de su armadura. Solo donde sus alas parecían ser de carne y sangre, sus alas aparentemente estaban hechas de energía azul, y él constantemente liberaba más energía azul de las alas. Ya te he tocado, ahora divide. Gritó mientras su poder se reducía a la mitad en fuerza. Salió más energía de sus alas cuando tomó más de lo que podía usar. Sin embargo, liberó con seguridad todo el exceso de poder de sus alas. Ya no te permitiré aumentar tu fuerza. Los dos se enfrentaron, golpeándose entre sí en las cabezas. Grietas que aparecen en sus cascos cuando los dos trataron de arrasar entre sí. Se separaron. Está bien para mí, vamos Drag, es hora de sacar nuestra carta de triunfo. Prepárate Minato. Kusina gritó mientras empujaba su mano hacia la joya verde de su mano derecha. Sacó la mano y una espada negra brillante salió de la nada. La energía negra desapareció de la espada, revelando una espada de aspecto peligroso. La legendaria espada del sol, el demonique Swordgram. Veamos cómo manejas una espada asesina de dragones de Minato-chan. Kusina llamó en voz alta mientras tenía las manos alrededor de su espada. Con un solo golpe de su espada, dividió todo el bosque en dos. Minato voló sobre su barra y colocó su mano sobre una de sus joyas azules. Una espada dorada salió de su joya y cuando el brillo dorado desapareció, le mostró sosteniendo su propia espada dorada de aspecto poderoso. Así que tienes tus manos en la espada demonio más fuerte, veamos cómo se compara con mi espada, Ascalón. Mi dragón matando espada santa. Minato exclamó mientras mostraba su espada. Kusina empuñó su espada con ambas manos, y Minato usó la suya con un agarre inverso, solo una mano. La espada demonio más fuerte vse uno de las cuatro grandes espadas sagradas, ambas espadas con poderes de matar dragón. Hubo una pausa, antes de que prácticamente se teletransportaran uno frente al otro. Sus cuchillas chocaron, y Minato redujo a la mitad el poder de su espada cuando golpearon, justo a tiempo para que su espada no fuera destruida. Las barras de Minato se centraron en la habilidad, mientras que Kusina arrojó su poder y velocidad con facilidad. Los dos no ganaron ningún terreno por encima, pero de vez en cuando uno le daba un corte poco profundo al otro. Su armadura cortada limpiamente por el dragón que mata los poderes de sus espadas. Kusina le dio un malvado cabezazo a Minato justo después de que sus cuchillas se enfrentaron, rompiendo la armadura en sus caras, mostrando la sonrisa excitada en su rostro. Tenía una suave sonrisa en su rostro, antes de que los dos se rompieran. Joder, eso duele, las espadas que matan dragones no son una broma. Kusina frotó su armadura sobre un corte en su brazo. Ten cuidado, tienes todas las debilidades de un dragón. Escucha a Drag, esta podría ser nuestra última batalla, pero no quiero que Naruto pierda a su madre porque ella sobreestimó su propio poder. Minato habló con confianza de su próxima victoria. Dices eso, pero tú mismo tienes bastante dolor Minato. Ah. Dile al guión, mi esposo siempre está subestimando cuánto dolor puedo soportar. Vamos Drag, Kusina agitó su mano frente a su cara, su casco se regeneró instantáneamente. Demostremos cuán poderoso es el emperador dragón rojo. Voy a ganar. Kusina gritó mientras corría hacia Minato dos veces más rápido que antes. Minato saltó hacia atrás y regeneró la armadura en su cabeza también. Volteó su espada y la pateó en la cabeza. Dio un paso atrás de la patada, antes de sonreír debajo de su armadura. Yo, que estoy a punto de despertar ja. Ahora eso es increíble. Bien, soy un juego. Yo, que estoy a punto de despertar, gritó Kusina mientras copiaba su canto mientras los dos intercambiaban golpes. Soy el dragón celestial que ha robado los principios de la dominación de Dios. Yo reír en el infinito y llorar por el sueño. Me convertiré en el dragón rojo de la dominación, y te hundiré hasta las profundidades del purgatorio carmesí. Barra soy el dragón celestial que ha tomado los principios de la supremacía de Dios. Ení el infinito y persigo el sueño. Me convertiré en el dragón blanco de la supremacía, y te llevaré a los límites del paraíso blanco. Al mismo tiempo, terminaron sus cantos. Sus cuerpos crecieron a grandes proporciones a medida que tomaban grandes formas de dragón. Una mezcla entre sus formas humanoides, con los poderes de los dragones dentro de ellos. Los dos destruyeron todas las cadenas montañosas a su alrededor con su poder desatado. Sus espadas se combinaron con sus cuerpos, dando a Minato un brillo dorado, y a Kusina un brillo negro. Hugernau Drive. Perfecto Limode barra Hugernau Drive. Perfect Demon Mode. Ve, mi portador más fuerte y derrota a nuestro rival. Drag derecho. Kusina gritó con una voz en auge mientras golpeaba a Minato en la mandíbula. La tierra tembló por el poder de su golpe. Abrió la boca y arrojó cantidades insanas de llamas que quemaron la mayor parte de la isla en la que luchaban. Divide. Te veo perfeccionar el Hugernau Drive, y le di tu propio giro también. Minato señaló mientras él y Kusina golpeaban sus dos puños juntos. El resto de la isla en la que luchaban fue destruida. Me has estado resistiendo Minato, siento más poder de ti que cuando luché contra Otis, ahora esto es lo que realmente quería. Ya me he burlado del infinito, y ahora puedo ver más allá del infinito. Kusina estaba realmente feliz mientras se enfrentaba con su esposo. Así era, su marido. Firmaron un acuerdo 5 años antes, que esperarían 5 años y entrenarían juntos antes de enfrentarse por última vez. Por supuesto, ella nunca esperó que los dos se enamoraran y se casaran. Ella tampoco esperaba que tuvieran un hijo juntos. Ella no vio muchas cosas provenientes de su acuerdo, pero se acabó el tiempo. Firmaron con su sangre y usaron una magia vinculante para asegurarse de que ninguno de los dos pudiera salir de este contrato. Se vieron obligados a luchar, y si uno de ellos estaba condenado a morir, Kusina trataría de obtener un poco de diversión de la lucha. Se aseguraría de decirle a su hijo lo fuerte que era su padre. Yo. Espera. Mírate. Te has vuelto más poderoso que cuando entrenaste debajo de Greadred. Has superado a tu maestro, y yo superé al mío. Me aseguraré de decirle a Naruto lo poderosa que era su madre. Minato le gritó cuando los dos intercambiaron golpes. Solo se estaban probando en este momento. Kusina grunó. Se hacen las palabras de mi boca, Longino es maser. El pecho de Kusina se abrió, y disparó una viga contra Minato desde él. Se agachó debajo de ella, y toda una cadena de islas detrás de él fueron borradas de la existencia. Oye, dos follas, trata de no destruir la barrera que coloqué. Sabes lo difícil que es para mí usarse en Jutsu para hacer una barrera lo suficientemente fuerte como para mantener tu batalla. Lo siento Hiraiya Sensei. Kusina y Minato dejaron de luchar, y miraron hacia un hombre sentado en el océano. Ambos ofrecieron arcos al hombre mayor. El hombre tenía parte de su ropa destruida por sus ondas de choque, pero era un hombre bien construido en sus años de edad avanzada. Tenía una barba en la barbilla, y sus ojos tenían forma de sapo con marcas rojas en la cara. Su cuerpo se transformó parcialmente en una forma de sapo mientras meditaba, distorsionando el espacio alrededor de todos ellos para que pudieran luchar con el contenido de sus corazones. Minato pateó a Kusina en el centro del pecho, y ella regresó con un golpe en sus costillas, los dos volvieron a pelear. En serio, cuando aprendí el Toad Yoka es en Jutsu prohibido, nunca pensé que lo usaría para que un esposo y una esposa pudieran matarse. Hiraiya se quejó mientras observaba a los que entrenaba en combate cuerpo a cuerpo, tratando de asesinarse unos a otros. Estaba empapado momentos después cuando una ola de sangre se lavó sobre él. Kusina cortó a Minato en el brazo con sus garras al mismo tiempo que la cortó en el torso, sus grandes formas derramando sangre por toda Hiraiya. Usuarios de Sacred Gear, Naruto, espero que no estés maldecido con un equipo sagrado como tus padres cuando crezcas. Hiraiya se lamentó ante la idea de que su ahijado creciera con uno de esos objetos malditos en él. Sintió lástima por la próxima persona en heredar Divide Indivine o Boosted Gear, ya que estarían condenados al fracaso, ya que tendrían que luchar contra Minato o Kusina, lo que no terminaría bien para ellos. ¿Quedándose sin resistencia eh Minato? Supongo que no puedes seguir el ritmo de mi cuerpo eh? Kusina preguntó en voz alta con una risa cuando vio a Minato comenzar a quedarse sin resistencia. Minato se retorció. Usando su Juggernaut Drive, Perfecto Limode había un gran delenaje en su resistencia, a diferencia de Kusina, que provenía de un clan de humanos que se sabe que tienen una resistencia casi infinita. Tenía tanta resistencia que si quería, literalmente podría vivir toda su vida en su forma de balance breaker. Ella recuperó su resistencia más rápido de lo que ella podría perderlo. Aunque su forma actual estaba drenando su resistencia más rápido de lo que su cuerpo podía producirla, todavía tenía niveles extraños de resistencia hasta el punto de que estaba seguro de que podía seguir luchando durante días en su forma actual. Solo tengo que terminar esto en mi próximo ataque entonces, ¿qué tal Kusina? Minato declaró mientras levantaba la mano. Toda la energía que salía de sus alas se formó en una bola de energía en espiral en la palma de su mano gigante. Toda la energía que le robó se recogió. Las cadenas doradas salieron del cuerpo de Kusina y giraron en espiral alrededor de su puño, convirtiéndose en un taladro de cadena con púas. Kusina mostró cómo era el juego para su sugerencia. Bien, Naruto se despertará de su siesta pronto de todos modos. Vamos termina esto con un último ataque. Se enfrentaron por última vez momentos después. Ya que esto hasta, otra victoria de Red Dragon Edrai. Kusina habló mientras flotaba sobre las olas, apenas viva. La mitad inferior de su cuerpo había sido completamente borrada por el ataque de Minato. Ella había vuelto a su forma humana por la gran cantidad de daño que había tomado. Fue solo gracias a su enorme cantidad de fuerza vital y vitalidad que incluso estaba viva. Era la misma razón por la que podía usar su espada demoníaca sin verse afectada por la maldición. Tenía tanta fuerza vital que la maldición de la espada simplemente no la afectó. Por supuesto, tener mucha fuerza vital solo podía retrasar su muerte a manos de su marido. Bueno, lo mataste primero. Si, yo llamo a eso ganar, Kusina sonrió para sí misma mientras miraba al sol en el cielo. Estaba luchando para mantenerse con vida, todavía quería volver a casa y criar a su hijo después de todo. Su sangre estaba girando el agua a su alrededor completamente roja, su ropa estaba manchada con su propia sangre. Yo llamo a eso perder. Lo siento Hiraiya-sensei, pero no pudimos evitar esta batalla, ambos firmamos un juramento que no se podía romper, cuadra, parece que no me iré a casa. Kusina tosió una buena cantidad de sangre. Frunció el ceño y sumergió parte de su cabeza en el agua, dejando solo su boca sobre el agua. He vivido una vida bastante buena. Kusina reflexionó en voz alta mientras Hiraiya recogía su cuerpo. El cuerpo de Minato estaba en su otro hombro. No lo llamaría una buena vida. Has dedicado toda tu vida a ser tan fuerte como podrías ser, y ahora que eres el más fuerte, estás muriendo. Hiraiya le habló tristemente. Ella se rió suavemente de sus palabras. Demasiado cierto. Ella había entrenado toda su vida para convertirse en la más fuerte, y esa vida estaba terminando con ella como la más fuerte. Kusina había obligado a algunas de las criaturas más grandes a entrenarla, hasta el punto de que ni siquiera podía ser considerada humana solo por la fuerza. Ella había ganado fuerza divina con solo su forma base. Ella lo había hecho hace mucho tiempo superado incluso Dry dentro de ella cuando el dragón estaba en su plena fuerza. Se había convertido en la portadora Boss Tedjar más fuerte, y había superado incluso al Gran Rojo. Ella había derrotado al usuario Divin Dividing más fuerte, y lo había hecho superado cada obstáculo que se interpuso en su camino. Es una pena, no pude entrenar a Naruto, o bien, me superará algún día, estoy seguro de ello. Kusina susurró, y Hiraiya se burló. Sí, ese sería el día. Ni siquiera tenía un equipo sagrado. Hiraiya se rió de la idea de que su hijo sería capaz de superar a sus padres con fuerza. Activó su balance breaker el día que nació. ¿Y nunca me lo dijiste? Hiraiya le preguntó con los ojos abiertos. Ese fue un maldito trato que su ahijado tenía un equipo sagrado con un balance breaker completamente logrado. Lo peor era el hecho de que ellos dejó a Naruto en casa donde quien sabe que criatura lo atacará. No era importante, Minato y yo estábamos seguros de que cualquiera de nosotros que sobreviviera podríamos protegerlo y ayudarlo a fortalecerse. Ninguno de nosotros pensó que ambos moriríamos hoy. Kusina sonaba realmente triste por el hecho de que ambos estaban muriendo. Minato estaba muerta, y ella estaba en proceso de morir. Ninguno de ellos podría ver crecer a su hijo, y ninguno de ellos podría entrenarlo. Es bastante importante. Hiraiya señaló a ella. Ella resopló. Su equipo sagrado es Duilig de Alin, no es como si fuera la única persona en el planeta con ese equipo sagrado. ¿Sabes la verdadera razón por la que Minato y yo decidimos luchar en el lado opuesto del planeta desde Naruto? Kusina le preguntó a Hiraiya con los ojos cerrados. Había perdido su visión hace varios segundos, su visión se había vuelto completamente negra. No sirve de nada mantener los ojos abiertos cuando ya no podía ver. Hiraiya permaneció en silencio por un momento. Para protegerlo. Para luchar, Naruto tiene una afinidad de dragón tan alta, que niega los poderes de los dragones. Por supuesto, aprendí algo interesante sobre la afinidad del dragón. Kusina sonrió débilmente a sí misma. Su hijo tenía el poder de negar los poderes de los dragones, había nacido con el poder de derrotar a los dragones. Solo eso le mostró cuánto potencial latente tenía su hijo. Hizo que Balance Breakers tomara nuevas formas. Kusina hablaba más suave aún. Ella no tenía mucho más tiempo. ¿Querías entrenar a tu hijo para que se volviera más fuerte que tú, y eventualmente matarte, estoy en lo cierto? Hiraiya reflexionó en voz alta. Por supuesto que no es idiota, no hay nada de malo en que una madre quiera que su hijo la supere. Drag, puedo pedirte un último favor. Kusina habló con el dragón dentro de ella. Claro Kusina. Cuando tengas un nuevo anfitrión, ayuda a Naruto a aprender a controlar su aura de dragón. Kusina solo podía preguntarle eso a Drake. Naruto no nació con los poderes de Boosted Gearo Dividing Divino, pero el hecho es que tanto Kusina como Minato tenían poderosas aulas de dragón. Un aura que le habían transmitido a su hijo. Puede que no haya obtenido ningún poder de dragón, por ejemplo, aparte de su capacidad natural para negar poderes de dragón, pero su equipo sagrado había sido afectado por su aura de dragón. Si mi próximo anfitrión alguna vez conoce a Naruto, me aseguraré de ayudar a su entrenamiento. Hiraiya, puedes darle un mensaje a Naruto para mí cuando sea mayor, Kusina le preguntó a Hiraiya. Por supuesto. Hiraiya no era cruel, y no engañaría el último deseo moribundo de una mujer tonta. Puede que no pueda verlo o sentirlo, pero había lágrimas goteando de su cara hacia el océano de abajo. Kusina respiró tan profundo como pudo, antes de pensar en cuáles serían las últimas palabras. Dile, que no debería ser un quisquilloso, entrenar y estudiar tan duro como pueda, y encontrar una chica que no solo lo ame tanto como yo, sino que también esté a su lado. Usando lo último de su fuerza, Hiraiya vio como el último aliento de Kusina dejaba su cuerpo. Cerró los ojos y colocó suavemente a Kusina y Minato en el agua uno al lado del otro. Puso sus manos juntas, antes de sacar a Escalón y Gran de los sellos de sus cuerpos. Almacenó las dos espadas en su propio sello para ellos. Mirando hacia abajo a sus estudiantes de artes marciales, aplaudió por segunda vez mientras el agua de abajo se abría y se tragaba a Minato y Kusina. Le diré. Hiraiya habló suavemente. Con Naruto, en serio, trabajo duro durante 50 años para lograr mi balance breaker, y este niño lo activa sin ningún entrenamiento. La vida es injusta. Una mujer de aspecto juvenil habló mientras miraba a un niño con un suspiro. Era una mujer hermosa con cabello rubio con una marca púrpura en la frente, con ojos marrones claros. Tenía un cuerpo muy juvenil, pero eso fue solo porque usó su equipo sagrado para mantener constantemente su cuerpo en un curado estado. Tsunade Senju, uno de los 7 usuarios conocidos de Duilig de Alinsacredgear. Ella la trabajó culo de toda su vida para lograr su balance breaker, aunque era un balance breaker subespecie. Sin embargo, aquí había un bebé que se arrastraba por el suelo armadura de dragón dorado con gemas rojas en varios lugares de su armadura, como si no fuera nada. Ella estaba viendo a Naruto mientras sus padres se mataban, aunque nunca le pidieron que lo vigilara, y el niño se sorprendió cuando el mocoso se despertó, activó su balance breaker y comenzó a gatear en el suelo como un niño hiper. Ella estaba muy molesta. Sa. Si, joder mocoso. Tsunade vio como el niño hacía alarde de su balance breaker hacia ella. Ella sabía que no quería molestarla. En todo caso, el niño no sabía lo que estaba haciendo. Por supuesto, considerando quienes eran sus padres, no fue una sorpresa que activar su subespecie balance breaker no fuera gran cosa. El hecho de que su Duilig de Alinsacredgear tomara la forma de una armadura de dragón dorado con gemas rojas solo mostró cuán alta era su afinidad con el dragón. Me pregunto cómo se llamaría esto, Duilig Saint Afection, si, eso siente sobre la derecha. Tsunade declaró mientras miraba al balance breaker. El usuario no nombró a balance breaker, el nombre llegó a ellos naturalmente. Como Tsunade tenía el mismo Sacredgear, podía adivinar bastante bien cuál era el nombre de este balance breaker. En realidad no nombró a su propio balance breaker, su balance breaker vino con su nombre dentro de su cerebro. Diablos, generalmente otras personas con el mismo Sacredgear, generalmente podrían adivinar el nombre de un balance breaker de subespecies. He vuelto. ¿Quién fue el ganador? Tsunade preguntó cuando escuchó la voz de Jiraiya detrás de ella. Solo podía adivinar que quien ganara estaba en condiciones horribles y necesitaba ser curado. Cuando Jiraiya guardó silencio, se le dio su respuesta y miró a Naruto. Oh, Tsunade habló suavemente. Kusine ganó, pero no sobrevivió mucho tiempo para celebrar, ¿qué haces aquí? Jiraiya le preguntó a Tsunade, quien recogió a Naruto y se lo mostró a Jiraiya. Tenía una cara comprensiva. Recuerdo que iban a pelear hoy, así que vine a ver a Naruto cuando se fueron. ¿Sabías que este mocoso activó su balance breaker? Tsunade le preguntó a Jiraiya con acusación en su tono. Sacudió la cabeza. ¿Celoso? No importa, dame Naruto, lo llevaré a Kuo, Jiraiya declaró a Tsunade. Ella no lo hizo. Kuo es territorio del diablo. ¿Crees que a algún demonio no le encantaría tener la oportunidad de tener al hijo del emperador dragón en su nobleza? Lo siento, pero esa es una idea tonta. Tsunade rechazó esa idea y línea de pensamiento. Jiraiya le quitó a Naruto de todos modos, y se dio la vuelta para que pudiera alejarse. Sintió su mano en su hombro. Le dijo que explicara. Tengo mis razones. Jiraiya no quería entrar en demasiada explicación, explicación que a Tsunade no le iba a gustar. Estaba muy seguro de si explicaba por qué quería llevar a Naruto a Kuo, que ella lo golpearía por ello. Oh, claro, Minato nació en Kuo. Tsunade se tomó un momento para darse cuenta de que Kuo era el lugar donde nació Minato, y fue donde Kusina conoció a Minato por primera vez. Ese fue un día para recordar. Ella había estado allí cuando se conocieron, y vio el daño que se hicieron el uno al otro. Jiraiya comenzó a sudar nerviosamente. ¿Su verdadera razón? Había muchas mujeres calientes en Kuo. Ahora asegúrese de causar una buena primera impresión, no quiere ir a toda su vida en la escuela secundaria, siendo conocido como un delicente no bueno después de todo Naruto. Tsunade tuvo que admitir que no le había llevado mucho tiempo a pegarse a la pequeña bola de energía que era su tipo de nieto. Ver como Jiraiya era completamente incompetente cuando se trataba de la crianza de los hijos, y lo había hecho no entendiendo como era tener un equipo sagrado, sintió que se necesitaba su toque. Originalmente, acababa de planear quedarse el tiempo suficiente para asegurarse de que Jiraiya aprendiera a criar a un niño. Aunque los años que pasó con el niño habían cambiado sus planes originales. No es que ella le dijera lo apegada que había crecido hacia él. Su cabeza ya era lo suficientemente grande. Había crecido hasta el punto de que era aún más alto que su padre, de pie en un orgulloso 5-11, alto en comparación con la gran mayoría de los hombres japoneses. Tenía el pelo rubio puntiagudo que era súper desordenado y la piel de durazno bañada por el sol como su padre. Con sus ojos azules y su marco muscular parecía que no era japonés. En todo caso, parecía que acababa de venir de América o algo así. Por supuesto, tenía la cara hermosa de su madre, y tres marcas de bigotes en cada una de sus mejillas que venían de la nada. Sin embargo, me gusta ser un delicente no bueno. Naruto le dijo con una sonrisa, la sonrisa de su madre, y honestamente Tsunade no pudo evitar suspirar. Tenía 19 años. Todavía asistir a la escuela secundaria gracias al hecho de que había sido retenido un año gracias a su hábito de saltarse la escuela. Eso iba a causar rumores cuando la gente viera su aspecto y aprendiera cuál era su era. También, intentar no para atraer la atención de ningún diablo. Este sigue siendo territorio del diablo, y lo último que necesitamos es algún grupo que intente agregarte a su nobleza. Tsunade quería rogarle por esto. Naruto tenía la horrible costumbre de atraer a la multitud equivocada para sí mismo gracias a su poderoso dragón aura. El aura del dragón atrae a aliados poderosos y enemigos a alguien. Naruto acaba de sonreír. Mierda, no es bueno. Naruto fue golpeado en la parte posterior de la cabeza cuando Hiraiya entró por la puerta principal. Naruto dejó de sonreír y miró a Hiraiya con ojos agrios. A menos que sea una nobleza llena de toneladas de chicas calientes. Hiraiya corrigió a Tsunade, y Tsunade golpeó a Hiraiya en la parte posterior de la cabeza, enviando un resplandor en su camino. Hiraiya había sido golpeada tan fuerte que había pasado volando por la habitación, y su cabeza atravesó una pared. Naruto se rió un poco, antes de darse la vuelta y comenzar a salir por la puerta. Le encantaba ver al perovisaje golpeando su culo por Tsunade, siempre fue muy divertido para él ver a un luchador tan fuerte ser golpeado por alguien más débil que él. Naruto sabía que si Tsunade y Hiraiya luchaban entre sí en serio, Tsunade no tendría ninguna posibilidad contra el Hiraiya mucho más poderoso. Esa fue exactamente la razón por la que fue tan divertido ver a Tsunade vencer a Hiraiya. Ah. Ese es el uniforme de mi escuela. Maldita sea, otro maldito chico guapo. Naruto miró hacia el sonido del grito y vio a un chico más joven con el mismo uniforme que él gritando desde la casa de al lado de Naruto. Por supuesto, a diferencia de Naruto, este chico llevaba el uniforme en su mayoría correctamente. Naruto llevaba la chaqueta con el uniforme sobre sus hombros, y tenía la camisa desabrochada para mostrar su camisa naranja debajo. El niño era un adolescente japonés de aspecto bastante promedio, tenía una piel ligeramente bronceada con cabello castaño oscuro. Realmente no tenía mucho músculo, pero tampoco tenía mucha grasa. Estaba en la escala promedio. El niño era una buena cantidad más corto que Naruto, y parecía tener unos 17 años. H. M. 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 Ese es un aura de dragón bastante fuerte que tiene, debe tener un equipo sagrado basado en dragón, o sus padres deben tener gear sagrados basados en dragón, parece súper débil sin embargo Naruto pensó para sí mismo cuando miró al niño. Naruto se encogió de hombros, sin preocuparse realmente por pelear con alguien más débil que él sin una buena razón. ¿Ansome? Nunca he escuchado a nadie llamarme así antes. Siempre me han llamado esa maldita rubia o tupank. Naruto reflexionó mientras levantaba una conversación con el niño. No hay razón para no tratar de ser un poco amigable, ya que este chico tenía un aura de dragón, eso significaba que iba a estar atrayendo muchos problemas en el futuro. Naruto. ¿Escuchaste eso? Lo gritaste. Naruto se quedó boquiabierto cuando el niño comenzó a sudar, dándose cuenta de que lo había gritado en voz alta en lugar de en su cabeza. El niño se puso un poco rojo, antes de que palideciera cuando miró a Naruto una vez que Naruto se puso delante de él. Soy Naruto Uzumaki, ¿cómo te llamas? Preguntó Naruto mientras saludaba al niño. Enorme, debe ser un alfie japonés estadounidense. El niño pensó mientras miraba a Naruto, tragando cuando vio los brazos de Naruto y cómo se desarrollaron sus músculos se compararon con los suyos. Issei, youdou Issei, por favor, no me golpees por burlarte de ti. Issei preguntó con voz baja. Naruto se rió y golpeó a Issei en el hombro. ¿Estás bastante nervioso, no? No te preocupes por eso, no voy a golpearte a Issei. De todos modos, voy adelante hacia la escuela. Naruto saludó a Issei mientras continuaba su camino. Issei se frotó el hombro. Eso duele. El primer día en una nueva escuela, y ya he conocido a un tipo con aura de dragón. Tal vez ir a esta escuela no sea una mala idea Naruto pensó para sí mismo. Había estado odiando por completo la idea de ir a otra escuela. La escuela era un lugar aburrido de aprendizaje, y no le importaba nada de eso. Solo quería entrenar, fortalecerse, tal vez conseguir una novia y luchar contra personas fuertes. No le importaba aprender ni nada de eso, sino una escuela llena de demonios, un niño con aura de dragón, y quien sabe que más le parecía realmente interesante. Las auras del dragón siempre atrajeron enemigos y aliados poderosos, era la forma en que aquellos con auras del dragón vivían sus vidas, lo que significa que esta escuela tenía que tener algunas personas realmente divertidas que asistían. Naruto caminó distraídamente hacia la escuela a la que asistiría. Fue un paseo bastante corto desde su casa hasta la escuela, en realidad pasó por la escuela mucho en su camino a una escuela diferente. Conocía la ubicación, aunque nunca antes había prestado mucha atención a la academia Kuo, ya que hasta hace poco era una escuela para todas las niñas. Entonces, ¿te gustan más las tetas grandes o las tetas pequeñas? ¿Todavía estás aquí? Naruto preguntó cuando se dio cuenta de que Issei estaba caminando a su lado. No había estado prestando atención a Issei en absoluto. Vio a Issei darse cuenta instantáneamente de la poca presencia que tenía en el radar de Naruto, considerando que había estado caminando con Naruto durante casi 5 minutos. Lo siento, ¿cuál fue la pregunta? Naruto preguntó con una ceja levantada, ya que no había escuchado cuál era la pregunta. Bobas grandes, o pequeñas, que te gustan más, Issei se quedó boquiabierto mientras se repetía, aunque con una redacción diferente. Buena pregunta, nunca lo pensé antes. ¿Realmente importa? Naruto cuestionó la misma pregunta. En lo que a él respecta, todo dependía de si eran alegres, y si los senos se veían bien en el marco de la niña. No quería ver senos gigantes en una niña pequeña, pero tampoco quería ver senos super pequeños en una niña con una figura de reloj de arena. Naruto realmente sintió que el aura del dragón de Issei estalló por un breve momento mientras su deseo estallaba. Por supuesto que importa. Los senos son todo lo que un hombre necesita en la vida. Las tetas son un tesoro para ser vigilado, fantaseado y codiciado. Los hombres solo existen para que podamos apreciar un buen conjunto de tetas. Issei proclamó audazmente, para disgusto de varias chicas que estaban a poca distancia de él. Issei no les importó a todos como él lloró sobre el pensamiento de los senos. Un día, quiero construir un aren de bonitos piqueros para mí, voy a ser un rey aren. Issei gritó sin dudarlo. Naruto estaba en silencio. Bueno, no puedo decir que no me gusten las damas, aunque Issei aquí parece realmente centrado en las tetas. Naruto pensó para sí mismo con una pequeña risa. ¿Qué? ¿No crees que pueda hacerlo? Issei le preguntó a Naruto con un presentimiento. Rojo. Ah. Equipo impulsado. Naruto se dio cuenta cuando vio el color rojo. Se dio cuenta de por qué estaba sintiendo un aura de dragón de Issei cuando se dio cuenta de que prácticamente podía oler el equipo sagrado de su madre que salía de Issei. Sin embargo, estaba completamente inactivo, lo que significa que Issei nunca lo había activado. Por supuesto, eso apestó a Issei ya que Naruto sabía que el usuario de Divis Indivino ya había perfeccionado su balance breaker. Cuando llegó el momento de su pelea, Issei iba a ser completamente destruido. Su madre había sido el usuario más fuerte de Boosted Har en la historia, y parece que estaba en la presencia del usuario más débil de la historia. Uh. Issei se rascó la cabeza en confusión. Lo siento, acabo de ver el color rojo y me acordé de algo, oh, es pelo, esa chica de ahí tiene el pelo súper rojo, y es largo. Naruto señaló cuando vio el cuerpo de una niña. Tenía el pelo rojo carmesí, similar a las imágenes que había visto de su madre, pero más vibrante. Se fue completamente por su espalda, enmarcando su culo. Tenía una figura de reloj de arena, un perfecto figura de reloj de arena, y caderas anchas, con un culo muy bien formado. Se dio la vuelta y le dio a Naruto una ceja levantada cuando lo escuchó hablar. Naruto notó que ella tenía un conjunto realmente enorme de senos, tal vez el segundo conjunto más grande que había visto. Por supuesto, no se acercó a las aldabas de 103 centímetros de Tsunade, pero no muchos pares pudieron llegar a ese tamaño. Oh, esa es Rias Gremory, ella es como un ídolo en la escuela. Ella tiene súper impresionante tetas, y es uno de los mejores estudiantes de la escuela. Issei explicó, y Naruto se rió. Ella es bonita, pero por alguna razón cuando la miré, no puedo evitar pensar en su trasero. La forma en que su cabello cubre su trasero redondo totalmente me hace pensar en tomates. Naruto dijo con una risa, con el dedo en el aire mientras se rió de su propia broma. La forma en que su largo cabello rojo carmesí pasó por encima de su trasero de burbuja le hizo pensar en un tomate en forma y color. Las mejillas de Rias se convirtieron en llamas cuando se dio la vuelta y comenzó a caminar más rápido hacia el edificio de la escuela. Eso no es importante, lo importante es como tiene un gran par de aldabas. Quiero decir, ¿los viste? Apuesto a que tienen que ser las tetas más suaves de la escuela. Lo que no daría para tocarlos, cambiaría mi alma por la oportunidad de chupar a esos grandes, regordetes, no. Issei se detuvo cuando vio a Naruto caminar un poco más rápido hacia Rias. Parpadeó sorprendido, preguntándose que iba a hacer el nuevo tipo. Naruto golpeó el hombro de Rias. ¿HMMM? Rias tarareaba, sus mejillas estaban menos rojas que unos momentos antes. Hola, ¿necesitas algo? Preguntó Rias con una sonrisa ligeramente forzada en su rostro. Naruto levantó la mano y la agitó. Yo, Naruto Uzumaki, encantado de conocerte. Soy nuevo en esta escuela, y quiero encontrar una chica para ser mi novia. Eres muy lindo, así que quieres ver una película más tarde? Naruto le preguntó sin previo aviso. Y seis, no todos mirando las acciones de Naruto, tenían sus mandíbulas caídas cuando vieron al nuevo estudiante en la escuela, pedir a uno de los ídolos de la escuela. En su primer día de escuela no menos, e incluso dijo que la niña a la que se le preguntó se sorprendió por sus acciones. Su mandíbula estaba ligeramente floja mientras le miraba a los ojos. ¿Lo siento? Rias preguntó un poco confundido. Nunca antes le habían preguntado así. Soy nuevo en esta escuela, pero he vivido en esta ciudad la mayor parte de mi vida. Realmente me gusta tu cabello, y quiero que seas mi novia, o al menos que vayas a algunas citas conmigo. Entonces, ¿qué dices, quieres ir al cine después de la escuela? Naruto le preguntó casualmente, que solo envió a varias personas a un estado de shock. Por lo general, solo le pides a la gente que sea tu novia cuando te gustan. Rias cuestionó a Naruto con sorpresa escrito claramente en su rostro. Naruto agitó su preocupación. Dije que me gusta tu cabello, ¿verdad? Quiero conocerte mejor, así que te invito a una cita. No tiene que ser una película, siempre podríamos ir al centro comercial, ya que te gustaría eso mejor. Naruto dejó a Rias atónita por un momento, antes de que tosiera en su mano, tratando de ocultar sus mejillas rojas. Esta fue una nueva experiencia para ella. Ella siempre recibió comentarios sobre su belleza de extraños, pero nadie vino a ella y le habló sobre su aspecto. Sin mencionar nadie en realidad había tenido el coraje de invitarla a salir en una cita antes. Entonces, eres una persona muy directa Uzumaki-san, Flick Rias gritó cuando Naruto le movió la frente, una mirada disgustada en su rostro cuando lo hizo. Ella lo miró, retrocediendo con ambas manos en la frente. Es Naruto o Naruto-kun, no me importan los honoríficos y cosas así. Entonces, ¿qué tal? ¿Quieres conocerme después de la escuela Rias? Naruto le preguntó por última vez, y ella lo miró con la mano extendida. Parpadeó sorprendida cuando se dio cuenta de que había usado su nombre sin ningún honorífico, tomando sus palabras anteriores y presentando acciones como confirmación de que le estaba diciendo la verdad. Bueno, parecería que era un hombre muy honesto y directo. Supongo que no dolería, claro, te veré frente a la escuela después de la escuela. Iré a una cita contigo Uzu, Flick Naruto-kun. Rias se corrigió a sí misma, y vio a Naruto sonreír en respuesta, dándole un gran pulgar hacia arriba para su uso correcto de las palabras. Bueno, te veré después de la escuela, pero tengo que ir a clase ahora. Rias saludó a Naruto cuando comenzó a alejarse. ¿Se preguntó si su cabello es natural? Naruto se preguntó en voz alta. Amigo. ¿Qué demonios? ¿Cómo diablos acabas de marcar una cita con Rias Gremory? Issei gritó mientras corría hacia Naruto y agarró su camisa. ¿Le pregunté? Naruto respondió con una ceja levantada propia. No fue difícil averiguar cómo lo hizo. Se acercó a ella, fue honesto y la invitó a salir en una cita. Hizo lo que sentía en sus entrañas que era lo que debía hacer. Ella era linda, así que no pensé que hubiera ningún daño al menos invitarla a salir. Quiero decir, lo peor que podía pasar era que ella dijera que no, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no ir por eso? De todos modos, tengo que llegar a clase ahora, así que te veré más tarde. Breas dragón emperor. Naruto saludó a Issei. Emperador del dragón superior. Issei se rascó la parte superior de la cabeza en confusión. ¿Qué? En clase, oh, esto es solo mi suerte. Rias pensó que cuando vio a Naruto de pie al frente de la clase, sus mejillas estaban completamente rojas de vergüenza cuando se dio cuenta de que estaba viendo a Naruto antes de su cita. Name es Naruto, encantado de conocerlos a todos. Si alguno de ustedes quiere pelear conmigo, estoy feliz de patearte el culo por la escuela, hola Rias, que golpe de suerte. Naruto saludó a Rias cuando la notó en el aula. Luchar es contra las reglas Uzumaki-san. De todos modos, hay un asiento abierto al lado de Gremori-san, así que si te sentarás. Naruto sonrió. Este resultó ser un día interesante para él, amigo. ¿Qué? Naruto preguntó cuando sintió una mano golpeándose la espalda. Levantó una ceja cuando vio a Issei pareciendo que era una combinación de a punto de explotar, y se estreñó. Parecía que el niño quería aclamarlo como un héroe y maldecirlo como si fuera un malvado señor supremo. En realidad fue algo realmente divertido de ver. Oh, Issei sostuvo la palma de su mano, dolorido por abofetear la espalda de Naruto. Miró a Naruto, que estaba completamente imperturbable por la abofetada. Había puesto todo lo que podía en esa bofetada trasera, y Naruto todavía estaba comiendo su almuerzo con calma. Amigo, tienes que enseñarme cómo hiciste lo que hiciste. Ni siquiera has estado aquí un día completo, y ya has marcado una cita con la chica más sexy de la escuela, ¿cómo? Issei cayó de rodillas y rogado por el conocimiento. Naruto levantó una ceja. Pregunté. No es un gran problema, confía en mí, lo he hecho camino cosas más impresionantes que conseguir una cita con una chica bonita. Naruto mencionó con un rollo de sus ojos. Me gustaría aquí algunas de esas cosas. Oh, hola Rías, Y. Naruto inclinó la cabeza cuando miró a la chica que estaba parada junto a Rías. Tanto Rías como esta nueva chica tenían bandejas de almuerzo, lo que demuestra que habían comprado sus almuerzos. Oh, paí. Akeno y Megima, encantado de conocerte Uzumaki-kun. Akeno, una chica que en realidad era mucho más corta que Rías, hablaba cortésmente. Tenía el pelo largo y negro, pero extrañamente ojos violetas. Sus medidas corporales parecían estar casi a la par con las de Rías en la mayoría de las áreas, la única área que realmente superaba a Rías siendo su bullicio, ella era un tamaño más grande que el impresionante jefe de Rías. Escuché que le pediste a Bouchou una cita. Tengo curiosidad por lo que crees que es más impresionante que eso. Akeno se presentó a sí misma y a sus intenciones. Naruto la saludó. Naruto golpeó a Issei en la parte posterior de la cabeza. Hey. Issei gritó de dolor cuando miró a Naruto. Estabas mirando, toma asiento. Naruto hizo un gesto a los asientos frente a sí mismo, e incluso Issei se sentó a su lado. Sonrió tímidamente cuando se dio cuenta de que lo habían atrapado mirando los senos de Akeno y Rías una vez más. No quiero presumir, pero tengo una lista bastante mala de logros. Naruto levantó la nariz en el aire con una sonrisa en su rostro. Akeno se rió de su rabuconería. Tan confiado. ¿Estás a punto de presumir que lo tomo? Rías lo interrogó, y Naruto sacó un yo-yo de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa entre sus almuerzos. ¿Un yo-yo? En la escuela a la que fui antes de esta, arrojé toda la escuela a caros. Desafíe a los luchadores más fuertes y talentosos en sus campos de especialización y ritmo todo de ellos. Naruto explicó, mientras que Issei solo miró el yo-yo. Está bien, pero el yo-yo? Pareces del tipo atlético. Rías estuvo de acuerdo, y Naruto asintió. Derroté al luchador más fuerte de la escuela en la lucha libre, derroté al mejor espadachín de la escuela en esgrima, venció a todo el club de baloncesto por mí mismo, derrotó a Rogle y a todo su equipo de fútbol, derrotó al club de artes marciales por mí mismo y derrotó al club de sumo en sumo. Naruto explicó con una sonrisa en su rostro. Levantó el brazo y enrolló su agua-nieve, flexionando el músculo y mostrando un poco su cuerpo. Eeeh! Mierda, Naruto maldijo cuando se dio cuenta de que acababa de atraer la atención de todas las chicas mostrando su cuerpo. De todos modos, solo había dos personas en la academia Konoha que podían darme un desafío, Nejiyuga, y mi rival. Naruto explicó más. A que no se cubrió la boca. Wow, Nejiyuga es considerado uno de los expertos en artes marciales número uno de Japón. Además, Rogle es uno de los mejores futbolistas de Japón. Akeno se sorprendió un poco cuando escuchó esos nombres entre la lista. Ria se inclinó la cabeza y se mordió el labio mientras trataba de recordar dónde había oído hablar de ese nombre. Era una escuela que estaba ubicada en Kueo, pero ella nunca había estado en la escuela antes. Debe ser muy talentoso. Akeno comentó. Lo verás pronto. Amigo, espeluznante. Issei le susurró a Naruto cuando vio esa sonrisa salvaje que Naruto mostró. ¿Qué? No estaba siendo espeluznante. Naruto tosió en su mano y recuperó la compostura por un momento, antes de sonreírse a sí mismo. ¿Y el yo-yo? Preguntó Rias mientras lo recogía y lo miraba. Era un yo-yo viejo y desgastado, pero era solo eso. Era un yo-yo normal en todos los sentidos. Naruto se lo quitó y lo volvió a colocar en su bolsillo. En realidad, ¿por qué peleaste con tanta gente antes de venir aquí? Rias le pidió un poco más de detalle. Ella le creyó, él no parecía que estuviera mintiendo, y el aura poderosa que emitió tampoco parecía ser solo para mostrar. En todo caso, era un luchador extremadamente talentoso con solo mirar su cuerpo solo. Podías ver los años de entrenamiento que debe haber pasado para alcanzar su cuerpo. Oh, una vez golpeé a una pandilla entera usando nada más que yo-yos. En realidad fue muy fácil, ni siquiera sudó. Naruto lo agitó como si fuera lo menos importante que había hecho. Lo mantuvo como un recordatorio de cómo derrotó a toda una pandilla de matones por sí mismo. ¿Qué tal si Issei, alguna vez te metes en buenas peleas? Naruto le preguntó a Issei. El niño tenía un aura de dragón, él tenía haber estado al menos en una pelea antes de ahora, incluso si hubiera sido un oponente bastante débil. No estoy exactamente construido para pelear. Issei señaló. Naruto suspiró. No puedo evitar sentir pena por, uuuh. Naruto solo suspiró, pensando que el equipo impulsado estaba en un estado latente en este momento. El aura del dragón de Issei era extremadamente débil, por lo que apenas debe haber usado, si es que lo hizo, su equipo sagrado. Sintió lástima por Drei, el dragón debe estar llorando lágrimas de vergüenza por quien era su usuario actual. Rías levantó una ceja y miró a Issei. ¿Qué? Debe tener un equipo sagrado, más que probablemente uno que aumente sus habilidades físicas, un dos veces crítico. Tiene un aura de dragón. Rías pensó mientras miraba a Naruto con ojos calculadores, mientras Naruto robaba parte de la comida de Issei sin que el niño se diera cuenta. Issei notó que sus dos dos lo estaban mirando, y Naruto, con celos e ira. Miró hacia ellos y les envió un encogimiento de hombros, por desgracia, que solo los molestó más. Recogieron una manzana y una naranja de sus almuerzos, y apuntaron hacia Naruto. Mientras Naruto acababa de hablar de todas las peleas en las que había estado, las únicas personas lo suficientemente cercanas como para distinguir sus palabras, habían sido las que estaban sentadas en la mesa. Naruto, Naruto atrapó la manzana justo cuando Rías y Aken no notaron que había sido lanzada. Naruto arrojó la manzana y golpeó la naranja en el aire, antes de que saltara de su asiento. Pateó la manzana y la puso volando, antes de girar en el aire y pateó la naranja. Sus patadas fueron lo suficientemente rápidas como para que apenas pasara un momento antes de que tanto la manzana como la naranja fueran enviadas de regreso al niño que las había lanzado. Los frutos clavándolos a ambos en las caras con la fuerza suficiente para sacarlos de sus asientos con ruidos sangrantes. Eso fue genial. Issei estaba acostumbrado a ser traicionado por sus amigos cada vez que uno de ellos quedaba atrapado mirando a las chicas. Nunca antes los había visto obtener sus desiertos justos por ser traidores. Fueron golpeados por ser pervertidos, pero nunca por ser traidores así. Tuvo que preguntarle a Naruto donde aprendió eso. Realmente impresionante. Akeno dio un pequeño aplauso de sus manos. Humano o no, lo que Naruto acaba de hacer mostró una impresionante cantidad de conciencia espacial y una gran cantidad de habilidad combinada con reflejos agudos. Naruto sonrió y se frotó la parte posterior de la cabeza. Si tus habilidades de citas coinciden con tus artes marciales, entonces espero con ansias esta noche. Rias decidió que intentaría averiguar si Naruto tenía un equipo sagrado más tarde. Por supuesto, se puso de pie, ya que ahora que Naruto acababa de enviar dos frutas volando por el comedor, todos los ojos estaban sobre su mesa. Por una vez, la gente estaba mirando su dirección y no estaba enfocada en la lujuria hacia ella. Incluso Issei se sentía raro con la gente mirando en su dirección y esa sensación que mostraban en su rostro no ser disgusto. Tal vez no eso bueno, de todos modos, estoy deseando que llegue la fecha. Después de que termine conquistando todos los clubes de esta escuela, voy a necesitar un descanso. Vamos Issei, necesito a alguien que sea testigo de mi dominación. Naruto se levantó y agarró a Issei por el hombro. No le estaba dando al niño una opción en el asunto. Espera, ¿por qué yo? Porque podrías aprender algo. Nos vemos más tarde Rias, lo siento otra chica, ya olvidé tu nombre. Prometo que lo recordaré la próxima vez. Naruto se disculpó con Akeno cuando comenzó a arrastrar a Issei. Bouchou, si va a desafiar a todos los clubes, eso no significa que vaya a desafiar nuestro club. Akeno le preguntó a Rias con una mirada preocupada en su rostro, como si aún no tuvieran problemas de los que preocuparse. No sería bueno para un humano estar husmeando en sus actividades de club, incluso una vez tan hábil como Naruto parecía ser. Espera, Naruto Uzumaki, ¿dónde he oído ese apellido antes? Akeno se preguntó en voz alta cuando se dio cuenta de que ella había oído ese apellido. Es el nombre del clan que produjo el anterior emperador dragón rojo, la reina del terror, en la existencia más fuerte, Kusina Uzumaki. Es probable que sea solo una prueba, ya que murió después de derrotar al emperador del dragón blanco en un enfrentamiento final. La familia Uzumaki fue aniquilada después de su muerte. Rias conocía la historia del anterior emperador dragón rojo. Nadie no sabía de ella. Ella reclamó el primer lugar como el más fuerte de los fuertes. Su fuerza solo podía ser desafiada por su rival Menato Namikaze, y ella lo mató en su batalla final, una batalla tan grande que eliminó una cadena de islas de la existencia. Kusina fue temido hasta el punto de que después de su muerte, la familia Uzumaki fue aniquilada para evitar que naciera alguien como ella. Diablos, estaba obsesionada con la batalla, así que no había ningún hombre lo suficientemente fuerte como para poder enamorarla. El único hombre que Rias podría pensar que es capaz de tal cosa sería el emperador del dragón blanco, y la probabilidad de eso suceder fue casi cero. ¿Cuáles eran las probabilidades de que él fuera ella hijo? Déjate llevar por desafiarme si quieres recuperar tus cosas. Naruto agitó el club de tenis cuando dejó el club sudando y jadeando, te rodillas por el agotamiento de esforzarse más para mantenerse al día con él. Naruto estaba sonriendo mientras colocaba los artículos que tomó del club derrotado en su bolsa de trofeos de victoria. Cada club al que fue los desafió, y se aseguró de hacer una apuesta bastante grande en la línea. Hasta ahora, todos los clubes que había desafiado habían sido derrotados por él y se habían recogido su lado de la apuesta. Por supuesto, si alguna vez quisieron recuperar sus cosas, solo necesitaban desafiarlo y apostar algo más, y luego derrotarlo. Está bien, así que has vencido al club de natación, al club de béisbol, al club de baloncesto, al club de fútbol, al club de pista, y ahora has derribado al club de tenis. Ahora todo lo que necesitas hacer es derribar el Heelskendo Club y habrás derribado todos los clubes deportivos que tenemos. Y se vio como Naruto miraba sus trofeos recogidos. Se sorprendió de que Naruto había sido capaz de acabar con todos los clubes sin siquiera romper un sudor. Y son quizás el club más aterrador. Issei se estremeció cuando recordó algunas palizas bastante desagradables que le habían dado. Te atrapan mirando 6 veces, y de repente te etiquetan como un pervertido que merece ser golpeado a la vista. Pensando en eso, Issei podía entender por qué fue etiquetado como un pervertido. Voy a derribar todo de los clubes, y después de eso estoy derribando el consejo estudiantil. Naruto caminó hacia el siguiente edificio. Podía ver que era un edificio japonés más tradicional, por lo que no era difícil adivinar que era el Heelskendo Club. Podía escuchar los sonidos de la madera golpeando contra la madera. Naruto tenía una sonrisa salvaje en su rostro, pensando en lo que tomaría del club de investigación oculta. Ocult Research tenía que ser un club que tenía algunas cosas buenas que podía conseguir como trofeo, y por supuesto que iba a tomar el control del consejo estudiantil una vez que derrotó al presidente del grupo. ¿Estás loco? No, soy ambicioso, hay una diferencia. Naruto corrigió a Issei cuando abrió la puerta corredera a la sala de entrenamiento. Podía ver a dos chicas vestidas de equipo tratando de golpearse con sus espadas de madera. No se detuvieron cuando entró en la habitación, pero el resto del club lo miró con sorpresa cuando notaron que entrara. Tuak el partido de práctica terminó con la más alta de las dos chicas golpeando a la otra en su cabeza blindada. No me ganes. No estoy mirando ahora mismo. Issei gritó cuando las chicas vieron a Eli preparados para levantar sus espadas contra él. Naruto levantó el brazo frente a Issei y sonrió. Y si lo haces, no apuntes a la cara y las bolas. Issei gimió cuando continuó viendo esas miradas. Naruto lo miró con una ceja levantada. Estoy aquí para desafiar a tu club a un concurso de tu elección. Quiero luchar contra tu miembro más fuerte del club, o todos ustedes. Naruto declaró como el ganador del duelo entre las chicas comenzó a caminar hacia él. Se dio a conocer mientras se quitaba el casco, su largo cabello castaño encascada por su espalda. Eres el nuevo estudiante, ¿verdad? Naruto Uzumaki. He oído hablar de ti dando vueltas y desafiando a los otros clubes. Soy Murayama, el capitán del club. Murayama se presentó. Extendió su mano a Naruto en una muestra de respeto. A diferencia de Issei, Naruto no había hecho nada para demostrar que era un pervertido. Ella estaba dispuesta a darle el beneficio de la duda basada en el hecho de que aún no había hecho nada realmente malo. Por supuesto, según los rumores que ya estaban volando, estaba golpeando a un club tras otro sin piedad. Naruto estrechó la mano. ¿Quieres tomar mi desafío? Como parece que a ninguno de ustedes le gusta Issei, si ganan, les daré Issei como muñeco de práctica. Naruto soltó su mano y cruzó los brazos, haciendo un gesto hacia Issei con una contracción de su cabeza. ¡Ey! Murayama lo consideró por un momento mientras miraba a Issei con una pasión odiosa. Issei retrocedió con miedo de su mirada, y miró hacia otro lado, solo para saltar cuando vio a muchas de las otras chicas sonriendo con igual odio. Esa es una oferta realmente tentadora. Bien, tomaré tu apuesta. ¿Qué quieres de mí si pierdo? Murayama preguntó mientras imaginaba todas las cosas desagradables que podía hacerle a Issei con su Shinai. ¿Cómo golpearlo entre las piernas hasta que su polla se volvió completamente inútil? ¿O cómo disfrutaría sacando todas sus frustraciones en Issei? Naruto, toma su ropa interior. Issei le gritó a Naruto con la nariz sangrante. Pervertido. ¿Por qué? ¿Son solo bragas? Bueno, este es el de Niña Club Kendo. Tomar su Shinai les haría imposible practicar, claro, si pierdo tomaré todas tus bragas. Naruto se encogió de hombros, no realmente preocupado. Caminó hacia el medio de la habitación y recogió el Shinai de la chica derrotada. Se quitó el casco y mostró una chica de pelo corto bastante atractiva debajo. Colocó el casco sobre su cabeza y levantó el Shinai. Murayama levantó una ceja y levantó su Shinai, poniéndose el casco de nuevo cuando se dio cuenta de que no se molestaba en ponerse nada más que el casco. Por supuesto, sus mejillas ardían rojas. Pervertir. Murayama tenía una pequeña sonrisa en su rostro. Eso no estaba lleno de odio, o vamos, porque recibo un pase gratis por cosas pervertidas, y me golpean el culo. Issei gritó ante la molestia de todo. La chica derrotada se puso de pie y se salió del camino. ¿Estás de acuerdo conmigo, verdad Katase? Issei preguntó mientras miraba a la chica. Sabía los nombres de todas las chicas que le patearon el culo. Tú fuiste quien sugirió las bragas, también él no está siendo un pervertido al respecto, y es muy guapo, a diferencia de Tia Beragesan. Katase habló con un resplandor a Issei por usar su nombre tan descortésmente, como si fueran amigos. Miró hacia el cuerpo de Naruto, y sus mejillas se pusieron rojas cuando se quitó la camisa. La primera a tres victorias, y como desventaja, te daré dos hits gratis. Naruto habló mientras arrojaba su camisa a un lado y colocaba su dedo justo en el centro de su pecho. Murayama se había detenido. Querido Dios, esos abdominales, apuesto a que podría hacer que una chica se corra solo dejándola moler en esos abdominales. La cara de Murayama estaba puesta a fuego debajo de su casco mientras miraba su cuerpo. Ella miró eso sonreír, él podía ver su sonrisa a través de las rendijas en el casco, y solo esa confianza que estaba mostrando era más caliente que incluso su cuerpo. Actúas como si fueras a ganar. Murayama habló mientras agarraba su shinai con ambas manos. Tuak ella lo golpeó en sus costillas, y sus ojos se abrieron un poco cuando su ataque ni siquiera lo hizo estremecerse. Ella vio la pequeña ondulación mientras sus músculos se tensaban automáticamente al ser atacados. Me gusta dar una oportunidad a todos mis oponentes, de esa manera nadie puede quejarse cuando los golpeo. Naruto declaró mientras atacaba el otro lado de sus costillas. El fuerte golpe que causa que varias chicas se estremezcan de dolor, entendiendo cuánto podría doler. Naruto luego levantó el shinai que estaba usando. Ahora, solo di cuando empecemos. Naruto le dijo a Murayama mientras la miraba, sin molestarse en volver a ponerse la camisa. También podría darle algunos dulces para los ojos para que ella tomara mejor su derrota. Ahora. Murayama gritó mientras corría hacia Naruto, tomando una postura muy buena y firme, mientras preparaba una feroz puñalada en su centro de gravedad. Tuak Murayama no sabía lo que pasó después, lo siguiente que supo fue el hecho de que le dolía el costado de la cabeza y estaba tirada en el suelo. Ella vio que Naruto había dado un solo paso hacia la derecha, su shinai lo había extrañado. También vio que había mantenido a la shinai extendida, demostrando que la había golpeado lo suficiente como para derribarla, y con la velocidad suficiente para que no pudiera reaccionar. ¿Estás bien? Naruto preguntó mientras Murayama retrocedía, recuperándose de su estado aturdido. Ella volvió a una postura de batalla. De acuerdo, así que no estaba tratando con un tonto arrogante, estaba tratando con un talentoso artista marcial que había dominado la espada. Sí. Sí. Murayama ya no estaba enfocado en su cuerpo, la sensación palpitante en el costado de su cabeza le recordaba que ahora no era el momento de distraerse. Ella iba a recordar el moretón que le dio. Ella buscó cualquier debilidad en su postura, a pesar de que él estaba parado regularmente con una sola mano en la espada, no podía decir si realmente había bajado la guardia. Ella duraba. Entonces es mi turno. Naruto le dijo. Lanzó su ataque, dando un solo gran paso hacia ella. Ella pudo verlo levantar el shinai sobre su cabeza. Ella levantó la suya para bloquear, solo para que Naruto lo hiciera girar mientras se balanceaba hacia abajo. En lugar de una barra descendente, hizo una barra de barrido. Se deslizó por debajo de su guardia por completo, y ella le quitó el viento cuando fue derribada de sus pies por el segundo golpe. Amigo, espera un poco, es una chica. Y se sintió perdón para la chica por la que generalmente era golpeado cuando golpeaba el suelo, rodando sobre sus manos y pies, tratando de recuperar el aliento. Sin embargo, me estoy conteniendo, de todos modos, no me importa si es mujer. Todos aquellos que quieren practicar el combate, deben estar dispuestos a lastimarse un poco. La estoy tomando tan en serio como tomaría a cualquier oponente. Si no la tomo en serio, entonces la estoy faltando el respeto como guerrera. Naruto dio una conferencia a Issei mientras esperaba a que Murayama recuperara el aliento y se pusiera de pie. No le quitó los ojos de encima, sabiendo que hablar con Issei podría darle la oportunidad de lanzar un ataque sorpresa. No iba a contener su habilidad, pero tampoco iba a tratar de lastimarla gravemente. Iba a estar bastante magullada, pero nada que una o dos semanas no sanara. Murayama tosió mientras se levantaba. No me importaría ser muy necesitado en este momento, esos ataques realmente duelen. Murayama no pudo evitar decir. También, mira, algo que distrae. Murayama sabía que lo que estaba haciendo era jugar sucio, pero no quería renunciar a sus bragas, y obligar al resto del club a renunciar a sus bragas, porque fue derrotada. A veces necesitabas jugar sucio. ¿Algo que distraiga? Naruto miró hacia la ventana a la que señalaba. Ella lo acusó, y él bloqueó su golpe cuando ella lo golpeó. Él desvió su golpe hacia un lado, obligándola a sobreextender su cuerpo. Naruto ni siquiera la miró mientras la empujaba ligeramente en el esternón, ya que ella le dijo que no le importaba que le faltaran el respeto. Le impidió caerse y la derrotó. No puedo creer que me haya enamorado de eso. Naruto admitiría que se distraía fácilmente. No puedo creer que te hayas enamorado de eso y todavía perdí. Murayama murmuró para sí misma. Sí, amigo, acabas de ganar todas sus bragas de ellos. No, no, no. Issei, deja de ser un pervertido, y mírala ahora. Supongo que tendré que desafiar a los otros clubes mañana. Para cuando todos ustedes cambien y me den sus bragas, tendré que prepararme para mi cita. Naruto no tenía demasiada prisa por conquistar completamente el cuerpo estudiantil de la escuela. Tenía una cita para la que necesitaba prepararse. ¿Tu casa? Sí, lo siento Rías, solo tenemos que hacer una parada rápida en mi casa para que pueda dejar mis trofeos y cambiarme. Naruto se disculpó con Rías mientras los dos caminaban juntos. Se había convertido en una camisa con volantes, azul oscuro y morado bastante bonita, con pantalones cortos de jean que abrazaban bien su trasero. Se había cambiado a su ropa casual en la escuela, porque tenía su ropa casual había una sorpresa y le planteó preguntas. Los clubes deportivos eran mucho más fáciles de conquistar de lo que pensaba que serían. Tengo muchos trofeos de victoria. Naruto levantó la bolsa que sostenía sobre su espalda. Rías asintió con la cabeza y miró la bolsa llena rellena, adivinando que Naruto había reclamado sus trofeos de bastantes clubes. Ella solo podía adivinar su reacción cuando llegó a ella club y los desafió a algo. La mayoría de los niños esperan hasta la quinta cita antes de presentar a la niña a su familia, ya sabes. Rías intentó burlarse. Naruto se encogió de hombros. No dudes en esperar afuera entonces. Dudo que alguien esté en casa de todos modos. Naruto mencionó cuando su casa salió a la vista. Rías se frotó la cabeza cuando sintió un fuerte dolor de cabeza. Miró hacia una casa que tenía una motocicleta bastante vieja en la parte delantera. Sintió una sensación bastante siniestra viniendo de la casa en general, y esperaba contra la esperanza de que no fuera la casa en la que se detenía. El frío de su columna vertebral y la piel de gallina que se le acercó el cuerpo, fue suficiente para decirle que algunos artefactos sagrados bastante poderosos estaban en la casa. Por favor, no gire a la izquierda, Krab Naruto giró a la izquierda y caminó hacia la puerta principal. ¿Estás bien? Naruto le preguntó a Rías con una ceja levantada. Tu familia no es súper religiosa, ¿verdad? Preguntó Rías con una mirada a su alrededor. Ella vio una cruz colgando sobre la puerta principal, ya sabiendo la respuesta a su pregunta solo por eso. Sin mencionar la poderosa sensación que tuvo de la casa solo, se volvió más peligrosa cuando se acercaba cada vez más. Miró hacia la cruz, se reflejó en sus ojos mientras emitía ese brillo peligroso. No. Oh gracias la abuela no es religiosa, pero siempre dice cuánto odia cosas como los demonios. Naruto mencionó con un movimiento de su mano. Abrió la puerta principal y entró. Naruto hizo un gesto para que Rías entrara, y dudó por un momento, antes de entrar y estar golpear por el olor a alcohol. Bueno, la abuela está en casa. Naruto se quitó los zapatos y entró en el pasillo de la sala de estar. Podía oler el alcohol, lo que significa que ella ya había regresado, y se emborrachó. Rías lo siguió hasta la sala de estar, donde puso los ojos en alguien que la hizo levantar una ceja. Había una mujer atractiva acostada en el sofá en nada más que su camisa y sus bragas. Ni siquiera llevaba bragas sexys, solo bragas cómodas que parecían pertenecer a una mujer mayor. La mujer compartía un cabello rubio similar al de Naruto, así que tal vez su madre, Hey abuelita, levanta el culo, tenemos compañía. Naruto echó a Tsunade del sofá cuando pasó junto a ella. Maldito mocoso, respeta a tus mayores. Tsunade gritó mientras se despertaba groseramente de su sueño. Agarró su botella de sake y se la arrojó a Naruto. Se despertó con un trueno, ya molesta por haber sido expulsada del sofá. Naruto atrapó la botella y se la arrojó, y cuando la atrapó, tomó un gran trago directamente. ¿Empresa? Tsunade preguntó mientras miraba hacia Rías. Rías trató de hacerse más pequeña. Esto fue maldito Tsunade Senju, el mejor sanador del mundo sobrenatural. Poseedora del Builig de Alin Sacret Gear, con leyendas que dicen que una vez había curado a todo un ejército sola. La mujer tenía más de 60 años, pero de alguna manera no miró un día más de 20 años, lo que significa los rumores de que había dominado su equipo sagrado pero hasta el punto que tenía curado su cuerpo envejecido era cierto. Hola, soy amigo de Naruto de la escuela. Rías le dio una reverencia educada a Tsunade. Ella estaba en una lista de humanos que no me haste. Pareces, familiar, o bien, lo que sea, voy a volver a dormir. No me despiertes con tu puta. Tsunade se relajó, sin preocuparse porque la niña le parecía familiar. Abrazó la botella que sostenía en su pecho y se volvió de lado lejos de ellos. Naruto le palmeó la cara. Volveré en un momento. Naruto mencionó mientras iba hacia las escaleras, y Rías lo siguió. ¿Sabes que me estoy cambiando de ropa, verdad? Naruto le preguntó, y ella agitó sus preocupaciones. No quería estar en la misma habitación que una Tsunade borracha por mucho tiempo si podía evitarlo. Tengo curiosidad por tu colección de trofeos. Rías hizo su mejor excusa. Fue bueno, y ella la miró a sus tropiez cuando llegó a su habitación. Para un delicente, se sorprendió de lo limpia que estaba su habitación. Ella vio un estante que estaba lleno de objetos e imágenes al azar. Naruto caminó hacia él y abrió su bolsa, comenzando a colocar los objetos en la bolsa en el estante. Rías levantó una ceja cuando vio a Naruto poniendo un montón de bragas en el estante, su confusión fue respondida momentos después. Issei tuvo la idea de hacer que el club kendo renunciara a su ropa interior por perder. Honestamente, no me importa nada. Un trofeo es un trofeo. Naruto se quitó la camisa y la arrojó al suelo. Su habitación. Hablando de eso, Issei vive justo al lado, ¿verdad? Debe ser amigo cercano de él. Rías sabía dónde vivían todas las personas de interés. Issei era en realidad alguien sospechoso de tener un poderoso sacréctear. Estaba en su lista de posibles candidatos para el relleno de nobleza. Ella solo necesitaba más tiempo para observarlo, y ver si podía usar algo para hacerlo dispuesto a unirse a su nobleza. Por supuesto, la forma en que te burlas de él consíguelo hoy, el emperador del Opa y Rojo no es realmente el tipo de persona con la que suelo pasar el rato. Naruto derribó la teoría de Rías mientras agarraba una nueva camisa, una muy casual, y se la arrojaba. Por mucho que Rías pudiera apreciar su cuerpo musculoso, ella no fue puesta en un estado caliente y molesto, como lo habían sido otras mujeres durante el día. En todo caso, ella pudo apreciar la cantidad de trabajo que entró en su cuerpo. ¿Emperador Rojo Opaí? Ese fue un apodo extraño. Esos son, Rías se detuvo cuando miró hacia su cama, y colgó arriba su cama. La espada demonio más fuerte, Gran. Una de las cuatro grandes espadas sagradas, Ascalón. El aura sagrada que salía de Ascalón era sin duda la verdadera fuente de lo incómoda que se había sentido dentro de su casa. Mirar la espada fue suficiente para ponerla al límite, aún más cuando vio a Naruto caminar hacia las espadas y sacarlas de la pared. Estaba un poco sorprendida cuando lo vio sostenerse ambos de las espadas, ya que tener una afinidad santa y demoníaca era bastante inaudito en general. En realidad, lo fue imposible considerando que Dios nunca permitiría que alguien con una afinidad demoníaca sostenga y empuñe una espada santa de tal poder. Esta es la espada de mi mamá Gran, y esta es la espada de mi papá Ascalón. Son espadas bastante fuertes, pero honestamente prefiero usar mis puños para luchar. ¿Quieres abrazarlos? Naruto se ofreció a permitirle abrazarlos. Rías retrocedió inconscientemente mientras sacudía la cabeza negativamente. Naruto los colocó de nuevo en la pared, en sus perchas de pared, antes de ponerse una chaqueta sobre su camisa. De todos modos, he terminado, así que salgamos, casi olvidé mis llaves. Naruto agarró sus llaves de su cómoda. Rías miró las espadas en la pared con el ceño fruncido en la cara por un momento, antes de mirar al cada vez más misterioso Naruto mientras la sacaba de su habitación. Sus ojos se abrieron. En la parte posterior de su chaqueta había un espiral roja, el símbolo del Auzumaki Clan. El clan que había sido aniquilado. El clan que había producido a los combatientes más fuertes del mundo, y había engendrado al legendario Kusina Uzumaki, el emperador dragón rojo más fuerte de la historia. Una mujer lo suficientemente poderosa como para reclamar el lugar como la existencia más fuerte. Esa es una chaqueta bastante única, especialmente el símbolo en la parte posterior. Rías mencionó mientras ella lo seguía por las escaleras. Cuanto más aprendía, más preguntas tenía. Esto. Es la vieja chaqueta de mi mamá, aparentemente era una marimacho en el pasado. Esto fue en realidad un regalo de mi papá a mi mamá, lo hizo él mismo según la abuela. Naruto mostró su chaqueta con una sonrisa. Era su chaqueta favorita, una chaqueta negra con mangas naranjas y la cresta de su familia en la espalda. Rías asintió con la cabeza lentamente. Wow, solo wow, ella no sabía que un jugador tan grande se estaba transfiriendo a la escuela. Un humano de la familia Uzumaki, que era bien conocido por producir humanos poderosos. La misma razón por la que fueron aniquilados, el miedo de que iban a producir otra persona a la par con Kusina y acabar con las otras razas sobrenaturales. ¿Quiénes eran tus padres? Noto que no hay fotos de ellos en la pared. Preguntó Rías por curiosidad real. Las únicas fotos que estaba viendo eran de Naruto y Tsunade, con algunas fotos de un hombre mayor mezclado en la ocasión. Incluso vio una foto de Naruto de pie con una chica de pelo rubio con ojos de lavanda, con un traje de soltera del santuario. Sin embargo, ella no vio ninguna foto de los padres de Naruto, ni de nadie que pareciera que pudieran ser sus padres. Kusina Uzumaki y Minato Namikaze. ¿Qué? Preguntó Rías, ahora muy segura de que escuchó eso incorrectamente. Desde que Naruto acaba de declarar el nombre de los emperadores del dragón rojo y blanco que reclamaron los títulos de los más fuertes. Humanos que se hicieron tan fuertes que pudieron luchar a la par con sus dragones internos sin usar sus engranajes sagrados y con sus engranajes sagrados tenían el poder de volverse incuestionables. Dos existencias rivales que nunca podrían, dijo nunca lo haría enamorarse el uno del otro debido a su propia existencia no debería permitirlo. Las probabilidades estaban tan en contra, que se consideraba casi imposible que un emperador del dragón blanco y un emperador del dragón rojo se enamoraran, y era aún más difícil creer que se enamoraran considerando que se mataban entre sí. Tenía que haber escuchado a Naruto equivocado. Mi mamá es Kusina Uzumaki, y mi papá es Minato Namikaze, ¿estás bien? ¿Te ves pálido? Naruto notó que parte del color drenaba de la piel de Rías. Estaba parpadeando rápidamente mientras su cerebro intentaba procesar quienes eran los padres de Naruto. Sin embargo, por mucho que intentara pensar en ello, más su cerebro rechazaba la posibilidad de ello. No, él no tenía ninguna razón para mentirle al respecto. ¿Estás seguro de que esos son sus nombres? Preguntó Rías con una voz temblorosa. Naruto parecía divertido. Sí, estoy bastante seguro de que sé los nombres de mi gente. ¿Necesitas que te lleve a casa? Siempre podemos reprogramar. Naruto señaló, y Rías se puso de pie. Wow, lo siento, simplemente no esperaba eso. Tienes una familia bastante interesante. Rías habló cuando salieron de la casa y comenzaron a dirigirse a la motocicleta de Naruto. Naruto se encogió de hombros. Honestamente, yo amor mi mamá y mi papá, pero al mismo tiempo no voy a decir que fueron buenos padres para mí. Naruto habló con un profundo ceño fruncido. Podía ver el resentimiento allí, pero sabía que no era su lugar para preguntar. Rías frunció el ceño. Ella podía decir que él no le estaba contando todo, y aunque eso estaba bien ya que apenas se conocían, esperaba que se abriera más a ella. Parecía un tipo muy divertido e interesante. Incluso ahora, ella lo vio cambiar su ceño fruncido en una sonrisa y golpear sus mejillas, antes de que se volviera hacia ella. Atornilla todo eso, todavía tenemos una fecha para continuar. Vamos, vamos a divertirnos un poco. Naruto se lo dijo, y ella sonrió. Así era, estaban en una cita. Ella podría pensar en todas las cosas complicadas más tarde. Wow, nunca supe que este lugar existía. Rías se sorprendió gratamente del lugar que Naruto la llevó a cenar. Ella había estado esperando solo un viaje a un lugar de comida rápida, ya que era rápido y fácil. Después de todo, era solo un estímulo de la fecha del momento, ella no esperaba nada realmente grande o elegante. Uno realmente no podía llamar al lugar grande o elegante, pero era mucho más elegante que simplemente llevar a una persona a un lugar de comida rápida. Ella había pensado que conocía todas las tiendas y lugares en y alrededor del centro comercial, pero sorpresa, había un puesto de ramen que nunca supo que existía. Sí, este lugar sirve un ramen bastante sorprendente. Naruto miró el tazón de su comida favorita con más afecto de lo que Rías había visto mostrar a Naruto desde que lo conoció. No, ya había pagado por su comida, una de las políticas de stands era pagar por la comida antes de que la obtuvieras. Como no hubo reembolso, ni política de quejas, sorprendió que Rías viera tal cosa. Las reglas eran simples. No ordenaste el ramen, el chef hizo el ramen y luego te lo dio. No pudiste elegir un sabor, no pudiste elegir los ingredientes y no pudiste elegir el tamaño. Todo fue elegido para tú, y si te quejaste, te prohibieron el stand de por vida. Si no hago un pedido, ¿cómo sabe lo que quiero? Preguntó Rías cuando se colocó un tazón frente a ella. Era dos tamaños más pequeños que el tazón que tenía Naruto, y ella podía ver que el contenido también era diferente. Mientras que Naruto estaba lleno de ingredientes y diferentes ingredientes, su plato era bastante moderado al respecto. Sus fideos eran más gruesos y habían absorbido más el caldo para permitirle tener más facilidad para comerlo, y podía ver cantidades generosas de verduras en él. Tenía una versión bastante saludable del ramen que Naruto estaba teniendo. Oh, y la palabra a los sabios, si no sorbes cuando comes, el chef lo toma como un insulto. Naruto mencionó, y Rías asintió con la cabeza. Ella sorbió su primer grupo de fideos. Oh mi palabra este es increíble, este es el mejor ramen que he tenido. Rías susurró asombrada mientras miraba el contenido del tazón. Miró a Naruto y vio que estaba arrastrando sus fideos. Esto es realmente ligero en el estómago, pero tiene un equilibrio tan delicado de sabores que todos se complementan entre sí. Coincide perfectamente con mis gustos. Rías se maravilló de lo hábil que debe ser el chef para haber creado esto. Así que continuó comiendo, asegurándose de solver la forma en que Naruto era, aunque estaba bastante segura de que era la forma normal en que se suponía que debías comer ramen cortésmente. Estaba triste cuando terminó el ramen, y miró para ver a Naruto llevar el tazón a sus labios y beber el caldo. Así que ella lo copió y levantó su propio tazón en sus labios, y cuando terminó, descubrió que no podía comer otro bocado si lo intentaba. Belch Rías se sonrojó y se cubrió la boca cuando eructó al mismo tiempo que Naruto, y Naruto le envió un pulgar hacia arriba. No eres japonés, así que no lo sabrías, pero en realidad es una forma de demostrar que la comida es buena eructando. Naruto le dijo, antes de que se pusiera de pie e hiciera un gesto para que ella también lo hiciera. Volvió a colocar su tazón en el mostrador. Ahora podía ver por qué a Naruto le gustaba tanto este lugar, era bastante obvio. No necesitabas hacer nada más que pagar la comida, y se te daría exactamente lo que querías, en la cantidad exacta que llenaría tu estómago. Ella no sabía cómo lo hacía el fabricante de ramen, pero de alguna manera pudo descubrir una manera de predecir lo que los clientes querían y la cantidad que podían manejar. Fue simplemente sentarse, relajarse y recibir exactamente lo que necesitaba. Podría ser japonés polite, pero es grosero en la mayoría de los otros lugares. Si mi madre me escuchara eructar, me habría regañado por ello. Rías informó a Naruto de la forma en que su familia habría visto su acción accidental. Ella colocó su mano contra el costado de su cabeza, y se rió de su propia imaginación. Naruto acaba de levantar una ceja. ¿Relojarte por eructar? Tu madre suena bastante tensa. Naruto podría imaginar a un Rías mayor y más tenso como la madre de Rías. Era una imagen bastante divertida en su cabeza para ser honesto. Así que Rías, sabes un poco sobre mi situación familiar, dime un poco sobre la tuya. Naruto le dijo mientras los dos caminaban uno al lado del otro por el centro comercial. Rías tarareó por un momento. Eso sonaba justo, pero ella realmente no quería hablar de sí misma. Ella quería aprender más sobre él en este momento. Sin mencionar que ella tampoco quería hablar de su familia en este momento. ¿Qué tal Rías comenzó a sugerir, antes de sentir que la sensación de hormigueo de anticipación bajaba por su columna vertebral? Sentía puesta en alerta cuando sintió a uno de sus enemigos mortales cerca. Dejó de hablar y comenzó a mirar a su alrededor, tratando de encontrar la fuente de sus sentidos de hormigueo. La sensación que tuvo fue solo algo que obtuvo cuando un ángel caído o un ángel estaban cerca, aquellos con los poderes de los artefactos santos o santos en general. Los dragones atraen a poderosos enemigos y aliados, Rías se susurró mientras miraba a Naruto. Naruto sonrió cuando la escuchó susurrar. Oh, hay un enemigo cerca. Luchar en medio del centro comercial significa que están tratando de hacernos contenernos para no matar a nadie. Una situación de rehenes. Naruto mencionó cuando miró a los clientes desprevenidos del centro comercial. Rías miró a Naruto sorprendida cuando escuchó la forma en que no parecía preocuparse por las vidas de quienes lo rodeaban. Ella habría asumido que él se detendría para no lastimar a los demás. ¿Estaba equivocada? Miró a su alrededor, antes de levantar la vista y vio a tres ángeles caídos volando sobre el centro comercial, eran difíciles ahora que se estaba convirtiendo en noche, pero allí estaban. También se acercaban rápidamente al centro comercial. Naruto cruzó los brazos cuando siguió su mirada y los vio. Estás tomando esto con calma. Rías declaró, y Naruto se encogió de hombros. Hay un grupo de poderosos asesinos después de mí, tres pajaritos no es realmente nada de qué preocuparse. Naruto reveló esa información a la ligera. Lo hizo con una leve ola de su mano, como si su información no solo hubiera hecho que Rías lo mirara de manera extraña. La forma en que reaccionaste a mis espadas antes significa que sabes lo sobrenatural. ¿Tienes una manera de poner el centro comercial a dormir? Naruto le preguntó a Rías mientras los ángeles caídos sobre ellos aterrizaban en el techo del centro comercial. Dos hembras y un macho. Debes tener un poderoso equipo sagrado si quieres luchar contra tres ángeles caídos. Rías señaló que los clientes del centro comercial comenzaron a quedarse dormidos. Rías usó su magia para dormir a todas las personas cercanas, y la magia seguiría extendiéndose hasta que llegara a todos en el centro comercial. Una vez que la gente comenzó a quedarse dormida en cantidades masivas, los ángeles caídos rompieron un agujero en el techo de cristal y descendieron hacia ellos. Naruto sonrió. No, mi sacred gear se centra en la curación, sin usar mi balance breaker casi no tengo forma de usar mi sacred gear para ofender. Naruto se rompió los nudillos mientras hablaba. Naruto agarró el dobladillo de su camisa, antes de que la arrojara de su cuerpo y se la arrojara a Rías. Por puro instinto, ella le cogió la camisa y le envió una mirada curiosa. Entonces, ¿qué quieren ustedes los pajaritos? Naruto preguntó a los ángeles caídos mientras miraba entre ellos. Uru, yo odio humanos arrogantes. Ella es simplemente adorable, Rías, no puedo pelear con ella. Naruto declaró mientras miraba al ángel caído más joven. Miró a Rías con la expresión más inexpresiva que ella podía imaginar. El corto y rubio Loli Fallen Ángel no sabía cómo responder a su declaración. Mírala, es súper pequeña, como súper pequeña. Naruto sonrió mientras miraba a la chica. Ella convocó una lanza de luz y la arrojó a Naruto, y él ni siquiera se molestó en moverse fuera del camino cuando se metió en su pecho. Naruto. Oh, mira, he sido empalada, ella sigue siendo súper linda, y me niego a luchar contra ella. Sin embargo, puedo luchar contra los otros dos. Naruto mencionó mientras señalaba a la mujer adulta y al hombre. No tuvo problemas para golpear a una mujer adulta, simplemente no golpeó a los jóvenes lindos. Tengo 300 años. Naruto vomitó sangre, y Rías lo miró con una mirada sorprendida. Ella lo miró al instante palidecer ante su revelación. Ese es el mayor daño que me has hecho. Naruto admitió a la niña mientras sacaba la lanza de su pecho. Dos anillos aparecieron en sus manos, y colocó uno contra su pecho. Rías observó como el agujero en su pecho comenzó a regenerarse. Momentos después, el agujero en su pecho se curó y estaba listo para luchar nuevamente. Así que Rías, ¿estas personas tus enemigos o qué? No reconozco a ninguno de ellos. Naruto habló con Rías. Atrapó una lanza ligera que le arrojó. Se lo arrojó y clavó a la mujer adulta entre los ojos, su propia lanza alojándose en su cabeza. Los otros dos ángeles caídos fueron instantáneamente en alerta máxima cuando uno de los suyos fue asesinado. Son miembros de Grigori, pero no sé qué están haciendo aquí. Donasek es el hombre, y la mujer que mataste es Cala Warner, y la que no quieres luchar es Mittelt. Rías explicó lo que ella sabía sobre sus enemigos, sus nombres, y eso fue todo. Ella realmente no sabía mucho sobre ellos aparte de eso. No eran realmente tan poderosos, y no eran realmente famosos. ¿Qué están haciendo todos aquí? Esto no es territorio de ángel caído. Rías señaló cortesmente al enemigo. Naruto comenzó a caminar hacia ellos. No hay razón por la que debas preocuparte, buscamos él. Si vienes con nosotros pacíficamente, no tendrá que desordenarse. Donasek señaló, parpadeó. El siguiente segundo, Naruto estaba parado frente a él, nariz a nariz con él. Gritó y retrocedió varios pasos. Convocó una lanza a su mano, y Mittelt reaccionó de manera similar. Naruto agarró a Donasek por la cabeza con una mano, antes de golpearlo contra su rodilla. Crunch la cara de Donasek cavado en su cráneo, con fragmentos de hueso saliendo de la parte posterior de su cabeza. Su cadáver cayendo al suelo cuando Naruto soltó la cabeza. Naruto miró hacia Mittelt, y dio un paso atrás. Eso fue desordenado, Naruto, creo que deberías terminar, Rías fue interpuesto momentos después. Eres tan lindo Mittelt. Mira este pequeño cuerpo. Naruto recogió a Mittelt en un abrazo, sujetando sus brazos mientras se frotaba la mejilla contra la de ella. Ah, 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 tan lindo. Naruto gritó como sus manos vagabundo, una de sus manos va a su pecho, mientras que el otro manoseaba su muslo. Naruto se rió cerca todo el tiempo que lo estaba haciendo, mientras Rías solo observaba, su reacción quedó en blanco ya que no entendía lo que estaba pasando. Ah, 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 ah. Los gritos de Mittelt solo podían hacerse más fuertes cuando las manos de Naruto seguían vagando, y Rías levantó la mano para recordarle a Naruto que la niña era el enemigo. Ah, 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 esas son algunas bragas realmente adultas que tienes Mittelt-chan. Entonces Naruto volteó a la chica al revés y reveló su tanga negra al mundo que los rodeaba. Rías no sabía qué decir cuando vio la forma en que Naruto aparentemente cambió de marcha de un luchador a algo tan. Inclinó la cabeza cuando vio a Naruto hacer cosas con el cuerpo de Mittelt que eran solo, bueno, Rías no quería pensar en cómo se suponía que el cuerpo se doblaría de esa manera. Había rumores que el anterior emperador dragón rojo tenía una debilidad por cosas lindas, pequeñas cosas lindas, y a veces se negaba a luchar si su oponente era lo suficientemente lindo. Ella no creía que esos rumores fueran ciertos, y tampoco creía que ese rasgo pudiera transmitirse al niño. Así que esta fue la debilidad de Naruto. Está bien, he terminado por ahora. Naruto le dijo a Rías mientras llevaba un inconsciente Mittelt sobre sus hombros. La piel de Naruto prácticamente brillaba, como si tuviera una buena noche de sueño y estuviera completamente recargada. Eres un pet, no soy un pedófilo, no me atraen sexualmente los niños de ninguna manera, forma o forma. Solo tengo una adoración increíble por cosas lindas. No te preocupes, los únicos lolis que molestos son los que son mis enemigos. Naruto envió a Rías un pulgar hacia arriba. Su mandíbula caído cuando escuchó su admisión casual de abuso enemigo. Ella podía apreciar el hecho de que estaba limitando sus perversiones a sus enemigos y no a sus aliados. También, literalmente no puedo luchar contra ellos. Naruto habló más en serio. ¿Literalmente? ¿Cómo en, Naruto era físicamente incapaz de luchar contra cosas lindas? ¿Cómo? Cuando trato de luchar contra cosas super lindas, simplemente pierdo toda mi motivación y mis ataques no tienen mucho poder. En realidad es una debilidad bastante mala, y estoy trabajando para deshacerme de ella. Naruto estaba tan molesto por su debilidad como los demás. Su única manera de luchar contra las cosas lindas era no lucha contra ellos. No pudo levantar un puño contra oponentes lindos, eso era todo lo que había. No eres un Ra, yo voluntad a bofetearte, no soy un violador. Los abrazo para poder exprimir el aire de sus pulmones, y toco sus cuerpos para que griten y consuman todo su oxígeno y se desmayen. Esto es literalmente la única forma en que puedo defenderme de las cosas lindas, sucede que actúo como un pervertido cuando lo hago. Naruto explicó mientras frunció el ceño a Rías incluso por suponer que cruzaría esa línea. Tenía una línea que no cruzaría. Además, mira lo linda que es, es una chica total. Naruto levantó al noqueado Mitelchi y la mostró a Rías. ¿Quieres que la mate? Rías le preguntó a Naruto con los brazos cruzados. Quiero mantenerla, de todos modos, maté a los otros dos demasiado rápido, y quiero saber por qué me perseguían. Supongo que deberíamos acortar la fecha, ¿eh? Como hice la mayor parte del asesinato, creo que es justo que te deshagas de los cuerpos. Naruto mencionó mientras miraba los dos cadáveres frescos. Rías asintió con la cabeza, ya que era una sugerencia justa para ella también. Supongo que lo llamaremos aquí. Rías estuvo de acuerdo. ¿La misma vez la próxima semana? Naruto preguntó mientras se daba vuelta y comenzaba a alejarse, para ir a buscar su motocicleta. Claro, hasta el final, esto fue realmente divertido. Rías habló con una pequeña sonrisa. Ella realmente se divirtió en la cita, a pesar de su propósito principal de la fecha para conocer a Naruto. Ella sentía que había aprendido mucho sobre él. ¿Quién sabía que tenía una debilidad tan extraña? Cuando salga de aquí, voy a disfrutar rasgándote pieza por pieza. Qué adorable, primero dime todo lo que sabes, y por qué estabas detrás de mí. Naruto le dijo a mi telt con una sonrisa en su rostro. Estaba roja en la cara por pura molestia con él. Considerando el hecho de que la había atado a una silla. No tenía nada más que sus bragas, mientras sus brazos estaban esposados a sus espaldas especiales posas que estaban sellando sus poderes. Eran lo suficientemente poderosos como para incluso mantener a los seres de clase última con facilidad, hechos por el propio Jiraiya, por lo que para un pequeño ángel caído como mi telt. Ja. ¿Qué vas a hacer? No me lastimarás. Mi telt le gritó a Naruto, recordando cuál era su debilidad al considerar que lo admitió. Incluso trató de que el niño Gremori la matara porque no pudo hacerlo. Ella sabía de hecho que él no la iba a lastimar. Naruto le mostró una de sus propias plumas de ala. Sí, no puedo lastimarte, pero puedo humillarte y hacer otras cosas, mira estos lindos pies en estas piernas. Naruto levantó una de sus piernas y mostró sus pequeños pies. Oh, ¿y qué tenemos aquí? Una pluma. Naruto mostró la pluma en su otra mano. Hizo una cara burlonamente sorprendida mientras acercaba la pluma hacia su pie. ¿Me vas a hacer cosquillas? Preguntó mi telt con una ceja levantada. Eso o lamerte hasta que toses la información, o empujar un consolador en tu culo y entonces te hace cosquillas. Dime, ¿trabajas para Katsuki? Naruto le preguntó a mi telt mientras se sentaba frente a sus pies. Él sostuvo su pierna firmemente en su lugar para que ella no pudiera moverla. Sus pies estaban desenfrenados para que pudiera mover la parte inferior de su cuerpo con facilidad. Fuka-ahara. Detente. Joder. Mierda. Ja 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 ja. Naruto comenzó su tortura mientras cepillaba ligeramente la pluma contra los dedos de los pies y la planta de su pie. Mithel comenzó a reírse incontrolablemente mientras Naruto continuaba su antigua tortura contra ella. Su espalda se arqueó cuando su rostro comenzó a ponerse de color rojo brillante antes de que comenzara a palidecer cuando tenía 40 segundos de dificultad para respirar. De repente, el cosquilleo se detuvo justo antes de que se desmayara. No es la respuesta que estaba buscando. Naruto le cantó, y ella tomó tantas respiraciones profundas como pudo para tratar de traer el aire de vuelta a su cuerpo. La mierda fue eso. Joder, tú, dices eso, pero siento que no lo haces realmente quiero tener sexo conmigo. Lástima, apuesto a que tienes un muy apretado. Continuando, Naruto se detuvo de ser rastreado de lado mientras se acercaba y colocaba la pluma contra sus costillas. Se estremeció cuando sintió la repentina necesidad de reírse ante la sensación de luz. Akatsuki te contrató para verme, ¿están los Akatsuki y Grigori haciendo equipo juntos? Naruto le preguntó. Ella le escupió en la cara. Cómete el culo. Tal vez más tarde, pero primero, la hora de ver si la risa es la mejor medicina. Naruto vio a Mitel ponerse pálido cuando comenzó a hacerle cosquillas nuevamente. No. Detente, Grigori y lo que sea que el grupo que dijiste no estén trabajando juntos. Mitel gritó la respuesta en el momento en que comenzó el cosquilleo. Ella era súper cosquilleante en sus costillas, y no quería experimentar su infernal cosquilleo en ese lugar. No después de que ella sintió lo bueno que era al encontrar todas esas manchas en su pie. Lo juro, que yo sepa, esa es la verdad. No soy un miembro de alto rango de Grigori, y no me dicen mucho. Mitel intentó validar su reclamo mostrando su propio estado bajo. Naruto asintió y bajó la pluma de sus costillas, pensando en esa información. ¿Está bien, entonces por qué me persigues? Naruto le preguntó, y parecía que quería decir la respuesta, pero se mordió el labio y se detuvo. Por el momento, todavía tenía la oportunidad de ser recuperada por Grigori. Ella no iba a soportar el cosquilleo si no sabía la respuesta, pero esta era una respuesta que ella hizo sabe, y que no debería decírselo a Naruto. Tendría que soportar sus cosquillas si quisiera permanecer leal a su grupo. ¿Se gentil? ¿Qué es esto? Naruto preguntó mientras se acercaba debajo de su silla, y ella vio como sacaba un segundo pluma. Tenía la mirada más sarcástica en su rostro mientras se lamía los labios, sacando la pluma. A segunda pluma, querido dios, eres una pequeña cosa tan linda. Me diste dos de tus plumas porque amas tanto mis cosquillas. Naruto mencionó con una mirada hacia sus pequeños senos. Como tenía un pecho pequeño, sus senos serían un toque más sensato que los de una mujer de pecho más grande. Naruto levantó la mano con las plumas, mientras Mittelt se tensaba y se mordió el labio. Cuando Naruto comenzó a hacerle cosquillas ligeramente a sus pezones con las plumas, ella dio un gemido mientras se endurecía un poco, pero luego bajó de modo que sus senos se conectaron con sus costillas. Eso no fue un gemido, Mittelt la probó más duro no reír mientras mordió. Su labio inferior comenzó a sangrar, y de repente descubrió una salida. No puedes matarte a ti mismo Mittelt, tengo Duilig de Alin como mi equipo sagrado, incluso si te muerdes la lengua, te curaré, pero ya no tendrás lengua. Naruto dejó de hacerle cosquillas mientras dejaba caer su idea de suicidarse. Él había visto en sus ojos que ella lo había considerado por un momento. Podía admirar como estaba dispuesta a tratar de mantener sus órdenes en secreto. Volver al cosquilleo. Fui uno de los ángeles caídos a quien se le pidió que observara a la gente en cuo con engranajes sagrados. Tienes un poderoso equipo sagrado, y se rumorea que tienes una subespecie de tipo Dragon Balance Breaker, mi líder quería ver si esos rumores eran ciertos. Se suponía que debíamos luchar contra ti para intentar que revelas tu poder. Mittelt reveló la información rápidamente, sin prisa ahora que sabía que no tenía salida. Era o ella renunciara a la información que él quería, o iba a ser cosquillada de nuevo. Eso terrible la sensación de reír no porque quisieras, sino porque tu cuerpo estaba en pánico, era horrible. La sensación de querer respirar, pero ser incapaz de hacerlo fue igual de malo. ¿Tienes más gente en esta misión contigo? ¿Aparte de los que estabas con cuando me atacaste? Naruto le preguntó. Levantó las plumas. Sí, Rainare. Ella está mirando a ese chico con el que estabas caminando a la escuela. Ella planea matarlo la próxima semana. No eres divertido. Realmente quería que fueras más terco, tienes una risa muy linda. Naruto hizo pucheros cuando renunció a toda la información que pidió con demasiada facilidad. Suspiró para sí mismo, porque realmente se estaba metiendo en eso. Lo haré literalmente chupa tu polla si me dejas ir libre. Mitel trató de negociar con algo por lo que la mayoría de los chicos matarían. Este tipo era un holicón, así que si ella le ofrecía un golpe, entonces tal vez él estaría dispuesto a dejarla ir. Mirando hacia atrás, ella era la más débil de sus aliados, y él mató a sus aliados sin siquiera sudar. También curó un agujero en su pecho, por lo que nada de lo que pudiera hacer realmente lo lastimaría. Por otra parte, él no iba a lastimarla, así que tal vez ella podría derribarlo, pero si ella lo atacaba de nuevo, sin duda la golpearía de la misma manera que antes. Está bien entonces. Naruto se puso de pie. ¿Qué estás haciendo? Mitel gritó cuando vio a Naruto descomprimir sus pantalones y tirar de ellos hacia abajo, mostrándole su ropa interior. Ella vio el bulto en la parte delantera de su ropa interior, y lo miró con una cara roja ardiente. Ella no había estado esperando ese tipo de reacción de él, aún más con él aceptando su oferta de soplarlo. Acabas de ofrecerme soplarme por tu libertad, y aparte de tus bragas, estás desnudo. Naruto le golpeó. Mitel te observó como bajaba la ropa interior. Grande. No esperaba que aceptaras. Por mucho que esté considerando tener relaciones sexuales contigo en este momento, quiero conservar al menos parte de mi dignidad. Mitel fue honesta cuando mencionó considerar tener sexo con él. Teniendo en cuenta el hecho de que él era claramente muy fuerte, tenía un aura poderosa y estaba bien equipada para atender sus necesidades, sabía que no podría volver a Grigori con la cabeza bien alta si lo hacía. También, ¿por qué no te quitaste las bragas? Preguntó Mitel con mirada confusa. Así era, ella llevaba bragas. ¿Por qué? Si el cosquilleo por sí solo no funcionaba, te iba a dar una cuña muy malvada y entonces te hace cosquillas aún más. Entonces, ¿hacemos esto o qué? Naruto le preguntó con una sonrisa. A la mierda. Dos horas después, eso fue, sorprendentemente bueno para un humano. Mitel no quería decir que la había satisfecho mientras caminaba cojeando hacia la salida de la casa. Ella no quería darle la satisfacción de saber que la había dejado sintiendo una buena sensación entre sus piernas. Honestamente, la única vez que dejaron de hacerlo fue cuando Naruto necesita detenerse para recargar su batería y lucharse. ¿En realidad me estás dejando ir libre? Mitel preguntó con una mirada sorprendida cuando Naruto abrió la puerta de su casa y le mostró el exterior. Asintió. Por supuesto, dijiste que me volarías por tu libertad. Dije que te liberaría, y soy un hombre de palabra. Entonces eres libre de irte. Si alguna vez tiene picazón que necesita rascarse, siéntase libre de volver. Slav ve a follarte. Mitel gritó mientras abría las alas y volaba. Naruto se vio cuando se fue, viendo la cara roja sonrojada con la que se fue. No cuando tengo que hacerlo por mí. Naruto le gritó. Te das cuenta de que ella conoce bien tu debilidad, y la estás dejando ir. Tsunade señaló cuando salió de detrás de Naruto con las mejillas ligeramente rojas. Ella había escuchado demasiado de lo que habían estado haciendo. Bueno, esto me va a morder en el culo algún día, y lo sé, pero todavía valió la pena. Naruto asintió con la cabeza en la comprensión y confirmación de sus pensamientos. El hecho de que un enemigo estuviera volando con el conocimiento de su debilidad apestaba, pero alguien iba a aprender sobre su debilidad algún día de todos modos. Tenía una debilidad bastante grande, y sería difícil ocultar el hecho de que las cosas lindas eran su debilidad. ¿Aprendiste una lección de esto? Preguntó Tsunade con una ceja levantada. Sonrió. No, una lección que no aprendió. Rías se sorprendió un poco cuando Sona había decidido llamarla para hablar de algo. Normalmente, su compañero Rei solo le permitía hacer lo que quisiera, sin cuestionarla. De vez en cuando pasaban el rato o hablaban, pero la niña nunca antes la había interrumpido de sus planes. Así que allí estaba ella, sentada con su amiga barra rival en la sala del consejo estudiantil, curiosa por lo que provocó esto. ¿Sorrias, cómo fue tu cita con Uzumaki-san? Fue lo suficientemente bien, fuimos atacados por los ángeles caídos, pero fueron fácilmente atendidos. Rías habló con una mirada curiosa a su aliado escolar. Estaban solos, lo cual era extraño que Sona no tuviera a su reina con ella. En realidad, eso en sí sospechaba que Sona le pidió que no trajera a Akeno con ella para esta reunión. Una reunión sorpresa sin el regalo de su reina fue extraña para que la niña preguntara, ya que nunca pidió una reunión sin el regalo de la reina. ¿Qué pasa Sona? Preguntó Rías mientras miraba su opuesto. La niña era el polo opuesto de ella en muchos sentidos. Donde Rías estaba curvada, Sona era pequeña, donde tenía el pelo largo y vibrante, Sona tenía el pelo corto y negro. Incluso la forma en que trataban a sus compañeros y compañeros era diferente, muy diferente, teniendo en cuenta que Sona era mucho más fría con su nobleza en general. Ella era amable con ellos, pero era tan estricta con ellos como sentía la necesidad de serlo. No me llamarías aquí para preguntar sobre mi cita. Rías señaló. Sona asintió lentamente. Me doy cuenta de eso Uzumaki-san, Sona puso el énfasis en el apellido de Naruto. Ha estado causando caos con los clubes de la escuela. Incluso hoy en día, está desafiando a los clubes restantes en la escuela, los únicos clubes que quedan son el club de debate y el orc. Sona señaló con calma, pero Rías pudo ver que estaba molesta. La escuela que estaba poniendo tanto esfuerzo en mantener bajo control estaba siendo derribada a su alrededor. Todos los clubes estaban en un estado de pánico, y todos se quejaban de cómo Naruto los había derrotado y tomado los artículos de sus clubes como trofeos. Sin duda en su mente que sabía que Sona estaba en su ingenio sobre qué hacer. Técnicamente, Naruto no estaba haciendo nada en contra de las reglas, estaba desafiando a los clubes a concursos que estaban dentro de las reglas de cada uno de los clubes. Si bien las apuestas eran un área gris moral, tampoco era como si estuviera realmente en contra de las reglas de su escuela. ¿Tu punto? A Rías realmente no le importaba lo que hizo Naruto. Así que quería desafiar a los clubes, bueno para él, estaba siguiendo sus deseos. Estaba trabajando duro hacia una meta que se había fijado para sí mismo. El hecho de que se mantuviera fiel a sí mismo era un rasgo que no muchos podían decir que tenían. He estado mirando sus registros anteriores, y esta no es la primera vez que hace esto. Ha desafiado a otras escuelas antes que a la nuestra. Sona explicó cuando abrió una computadora portátil y la giró para que Rías pudiera verla. Ella mostró los registros médicos de Naruto, información personal sobre él y una lista de todos los de la escuela que Naruto había desafiado antes de llegar a Kuo. La lista de escuelas, esa es una larga lista. Ciertamente se ha mantenido ocupado. Rías se sorprendió de lo extensa que era realmente la lista. Fue bastante ordenado. No estoy seguro si lo sabes, pero sus padres son Minato Namikaze y Kusina Uzumaki, su certificado de nacimiento lo confirma. Es el hijo del emperador dragón rojo y el emperador dragón blanco de la generación anterior, y está en posesión de su propio equipo sagrado. Él es hábil, poderoso, y no tiene debilidad. Sona explicó mientras sacaba todos los registros de Naruto que había conseguido. Gracias a sus conexiones, esta cantidad de información para la gestión de datos era simple. Rías mantuvo la boca cerrada sobre la debilidad de Naruto. Confiaba en que no se lo contara a nadie, y ella no iba a abusar de ese conocimiento a menos que tuviera que hacerlo. Estaba segura de que Sona abusaría seriamente del conocimiento que tenía si se la daban. No tienes suficientes piezas para reencarnarlo, la única manera que podrías manejar es si usaste los 8 peones, y ya planeas reencarnar a alguien más como un peón. Rías señaló algo en lo que había estado pensando. He cambiado de opinión, quiero a Naruto para mi nobleza. Vale 8 peones si eso es lo que se necesita. Envíe a mi familiar a explorar su casa, y vi tanto el Demon Sword Grand como el Oli Sword Ascalón en su habitación. Sona, eso es realmente una invasión de la privacidad. Naruto es un libro abierto, si hablas con él, estaría más que dispuesto a responder a tus preguntas. Rías se sintió un poco mal por Naruto. Estaba siendo sujeto a la investigación de Sona, y sin duda iba a ser visto por ella más. Ella quería ir y decirle a Naruto, pero Sona seguía siendo su amiga de mucho tiempo, por lo que tampoco la traicionaría. Decisiones. Sona sacudió la cabeza. Desde que saliste a una cita con él, tenía curiosidad por tener que competir contigo para agregarlo a mi nobleza. Sona señaló. Rías sacudió la cabeza. Honestamente, estoy en la cerca de agregarlo a mi nobleza. Rías pensó en unos dos lindos miembros de su nobleza. No estaba segura de que Naruto pudiera manejar estar en el mismo equipo que ellos sin volverse loca. Tampoco estaba segura de si su nobleza podría mantenerse al día con Naruto, ya que Naruto era demasiado salvaje para que esperaran controlarlo a través de métodos normales. Era difícil manipular los deseos de una persona que siempre era fiel a sus deseos, y tenía el poder de seguir sus sueños sin ayuda. Bueno, entonces quiero reclamarlo. Cuando venga a desafiar al consejo estudiantil, lo derrotaré en un concurso de ingenio. Es un hombre bastante brutal, dudo que pueda compararse con mis estrategias de batalla. Estás asumiendo que va a vencer a mi club. Rías se dio cuenta de que Sona había tenido en cuenta el hecho de que Naruto derrotaría a la Orca en sus cálculos. Eso fue bastante insultante para ella, pero después de ver a Naruto en acción, estaba bastante segura de que la suposición era acertada. Nadie en su nobleza estaba realmente en un nivel en el que pudieran competir honestamente con Naruto. Por otra parte, ella podría abusar de su conocimiento de la debilidad de Naruto, y usar eso para su ventaja, pero Naruto confió en ella con esa información, por lo que no abusaría de ella en su contra. ¿Es realmente una suposición? Lo derrotaré, porque soy más inteligente que él. Solo desafía a los clubes en algo relacionado con su club, para demostrar que es superior a ellos. Sona señaló con una ligera sonrisa. Un poco de burla amistosa estaba bien. Sona se detuvo cuando se abrió la puerta de su sala del consejo estudiantil. Presidente del consejo estudiantil, estoy aquí para desafiarlo a un concurso de su elección. También Rías, te desafío a un concurso de tu elección. Depende de ti aceptar o negar mi desafío. Naruto irrumpió en la habitación. Sona cerró su computadora portátil al instante, y empujó sus lentes por la nariz. Miró hacia Naruto, sorprendida de que ya había llegado a ellos en tan poco tiempo. Ah. Ah, Issei vino detrás de Naruto, llevando el botín de guerra de Naruto contra los clubes por él. Estaba exhausto por tener que correr tras Naruto y llevar sus cosas. Bien, acepto tu desafío, pero si gano tienes que rendirte para convertirte en mi sirviente por el resto de tu vida. Sona no dio la vuelta al monte mientras miraba hacia Naruto. Eres realmente pequeño, Naruto susurró mientras miraba el pequeño cuerpo de Sona con los ojos estrechos por un momento. Miró hacia arriba y hacia abajo de su pequeño cuerpo, desde sus minúsculos pechos, hasta su pequeña cintura y su altura más corta. Y pilas tan altas. Aquí, si ganas, puedes tener a Issei. Naruto ofreció a Issei. Ey. Imbécil. No, gracias, no quiero a Joudou-san, no es tan valioso como tú. Sona rechazó esa idea al instante. Oh, mis sentimientos. Sukita Popai Dragón Emperador. Naruto le dijo a Issei mientras acariciaba a Issei por la espalda. Las cejas de Sona fruncieron el ceño cuando miró a Issei. Opai, Emperador Dragón. En realidad, acepto tus condiciones. De repente, Joudou-san ha ganado algo de valor. Sona miró a Issei con un destello en los ojos, cubierta por sus gafas. Solo había dos emperadores dragón, el rojo y blanco, y teniendo en cuenta que Naruto tenía un aura de dragón, era evidente que era capaz de sentir algo dentro de Issei que ninguno de ellos podía sentir fácilmente. Eso significaba que Issei tenía un equipo sagrado a nivel de longínuos si el apodo se podía aplicar normalmente. Teniendo en cuenta lo débil que era Issei, sería mucho más fácil convertir a Issei en un diablo que convertir a Naruto. Ah. Soy más valioso que tú. No, no, no lo eres. Ria señaló a Issei, mostrando sus esperanzas al instante. Ella había entendido por qué Sona había cambiado de opinión, y podía ver su línea de pensamiento. La diferencia era que Naruto tenía mucho más potencial que un simple equipo sagrado a nivel de longínuos. Teniendo en cuenta que el equipo impulsado y la divisoria divina ni siquiera eran los más poderosos de los engranajes sagrados de longínuos, todavía existían cosas que podían superarlos fácilmente en poder. Oh, ¿qué obtengo si gano? No voy a apostar la libertad de Issei por nada. Además, ¿qué es el concurso? Preguntó Naruto, y Sona lo consideró. Ella conocía el concurso. Te desafío a un concurso de ingenio. Has estado usando tus músculos para conquistar mi escuela, y quiero ver si eres capaz de luchar con tu cerebro. Mi desafío para ti son 5 juegos de ajedrez. Tu premio, si ganas, es mi mano en Marraige. Sona extendió su mano hacia Naruto. No era como si fuera de ganar después de todo. No podía vencerla en chess. Nadie golpea la en chess, siempre. Realmente no quiero eso, pero si es un comercio justo. Una vida para una vida es justo, y eres lindo. No como si alguna vez hubiera planeado casarme por amor. Naruto lo pensó en serio. Esto podría funcionar para él. Amigo, toma la apuesta, tómala, es super linda, y si te casas con ella, puedes tener sexo con ella. Issei animó a Naruto a tomar la apuesta. Lo que no daría para tener relaciones sexuales con una chica tan bonita como Sona era, incluso si sus tetas eran pequeñas, eran alegres, y eso también era agradable. Naruto se encogió de hombros. ¿Por qué estás ofreciendo eso? Naruto le preguntó a Sona. Juré a mis padres que me casaría con el primer hombre en demostrar que es más inteligente que yo. De todos modos, no importa si ha puesto mi mano en Marraige. No me vencerás, no tienes ninguna posibilidad de éxito contra mí. Tus calificaciones, menos 5 juegos de ajedrez más tarde Naruto, le mostró a Sona su dedo medio mientras la colocaba en checkmate de nuevo, por quinta vez, ya que Sona no aceptó las primeras 3 veces que la golpeó. Miró el tablero en completo shock cuando vio a su rey completamente rodeado por una multitud de piezas. Sus gafas se cayeron de su cara mientras miraba el tablero. ¿Qué? Bueno. Sorpresa, Rías habló humildemente cuando vio la derrota total que sufrió su rival. No asumas que soy estúpido, cuando asistía con Ohai había un hombre llamado Shikamaru Nara, él era el jefe del club Shoji. Tenía un ICO más de 200, y era uno de los hombres más inteligentes del país. Solo porque sea un idiota, no significa que lo sea estúpido, mis calificaciones apestan porque no me molesta aprender cosas que nunca voy a usar. Naruto miró a Sona con el ceño fruncido. Estaba bien si se llamaba a sí mismo estúpido, cometía errores tontos todo el tiempo, pero odiaba cuando la gente lo llamaba estúpido porque tenía malas calificaciones. Tiene malas calificaciones porque nunca se molestó en aprender cualquier cosa que la escuela estuviera enseñando. También aprendió cosas de una manera diferente a la que enseñaban las escuelas. Ah, Sona no sabía qué decir. Naruto derrotado todo de los clubes de su escuela anterior, y derrota a todas las personas notables en sus mejores áreas. Derrotó a Rogle en el fútbol, Neji y Uga en artes marciales, y si este Shikamaru era experto en Shoji, entonces cuando Naruto lo desafió. No. Eso significaría Rías comenzó con los ojos ensanchados. Oh mierda. Cuando se trata de la estrategia de batalla, soy incluso más inteligente que un hombre con un coeficiente intelectual de más de 200. No quiero tu mano en marraíje, así que voy a tomar tus gafas. Naruto quitó las gafas de Sona de la mesa y se las puso en la cabeza, descansando sobre su cabello. Ella lo miró con sorpresa en su declaración. Naruto se volvió y comenzó a alejarse. Siéntete libre de desafiarme en cualquier momento, siempre estoy aceptando desafíos, y voy a por ti el próximo Rías. Naruto le dijo a Rías, y ella le saludó. Ella esperaba desafiarlo. Cuando la puerta se cerró, Rías miró a Sona. Es más inteligente que yo, la mandíbula de Sona cayó cuando finalmente se instaló, y miró hacia la puerta con una mirada vidriada en sus ojos. Ella perdió. Consistentemente perdido. Con Naruto, ¿en serio, cómo la golpeaste? Eres un idiota. Issei señaló, y Naruto le sacó la lengua a Issei. Culo. Podría ser estúpido, pero lo soy creativo y soy realmente bueno, notando las estrategias y debilidades de mi oponente. Esa chica era inteligente y todo, pero las personas inteligentes suelen ser realmente fácil de predecir. Perdón por ponerte de nuevo como una apuesta. Naruto se disculpó con Issei, e Issei lo saludó. Nunca estuve en peligro real, ¿verdad? Issei preguntó, y Naruto se rió. No. Personas realmente necesitaba dejar de subestimarlo. Solo un club se fue, y habré conquistado esta escuela por completo y por completo, y lo habré hecho en un tiempo récord. La última vez me tomó casi una semana conquistar una escuela. Naruto no pudo evitar estar orgulloso de sí mismo. Kuo fue su última escuela no conquistada en Japón, literalmente ya había conquistado todas las demás escuelas secundarias de la nación. Una vez que conquistó la academia Kuo, él habría dominado bien y verdaderamente todas las escuelas de la nación por sí mismo. Realmente necesitas entrenar a Issei. De todos modos, el Orc es el último club en la lista que necesita ser eliminado, y Rias es la pres del club. Naruto reflexionó en voz alta cuando notó lo agotado que estaba Issei. Corriendo durante el almuerzo y después de las clases había desgastado al niño, a este ritmo estaba muerto si el emperador del dragón blanco alguna vez lo atacaba. No estaba seguro de cómo se sentía al respecto. Oh oh oh, deberías quitarle sus tetas a Makas. Issei se movió hacia su pecho e hizo un movimiento curvo de tetas. Literalmente no tengo interés en tomar el sostén de Rias. Como el Orc tiene el edificio de la vieja escuela como su sala del club, voy a tomar eso. Naruto ya sabía lo que quería de Rias. Él iba a tomar el edificio de su club como su recompensa, ya que ya no era realmente utilizado por la escuela. Todavía la dejaría participar en las actividades de su club, pero sería bueno para él tener un lugar donde pudiera pasar el rato. A menos que vea algo más interesante, entonces querré eso. Naruto agitó la declaración de Issei sin mucho cuidado. El niño era un pervertido, no realmente un gran problema para Naruto, ya que literalmente fue criado por el pervertido más grande que el mundo haya tenido. Bueno, Issei podría darle a Hiraiya una carrera por su dinero pervertido. Por otra parte, Hiraiya tenía la edad y la experiencia sexual real en su haber. Si fuera virgen como Issei, sin duda Hiraiya sería cien veces más pervertido de lo que era ahora. Necesito que entiendas el valor de los senos de una niña. Los senos están calientes, estoy de acuerdo, pero eso no es todo lo que hay que amar sobre el cuerpo de una mujer que conoces. Soy más un hombre de culo, los senos grandes son agradables y todo, pero no son lo más importante. Naruto vio como Issei parecía que había sido abofeteado físicamente por esa declaración. Opa ahí, senos, tetas, tetas. Pesan más que incluso la vida misma Naruto. Lo que acabas de decir trae vergüenza a la humanidad. Si no estuviera seguro de que me patearías el culo por ello, te golpearía. Issei levantó el puño. Habría golpeado a sus otros dos amigos, pero eso fue porque todos eran bastante débiles. Sabía que si golpeaba al hermano carnoso a su lado, le golpearían el culo la próxima semana. As es genial y todo, la última vez que trató de hacer que Naruto sintiera dolor, sintió que había roto un hueso en la mano, y no quería repetir la lección. As es genial, detenga su oración allí y podemos estar de acuerdo en algo. De todos modos, este es el edificio. Me pregunto que decidirá Rías que será el concurso. Naruto se preguntó mientras entraba en el antiguo edificio abandonado, aunque no estaba totalmente abandonado, debería decir. Siento algo peligroso. Naruto habló con los ojos estrechos mientras él e Issei caminaban por los pasillos. Issei se puso rígido. Eso no sonaba bien. Me gusta, peligro peligro, o algo estúpido peligro. Issei estaba empezando a colgar el tren de pensamiento de Naruto. Como Naruto era realmente fuerte y muy bueno en artes marciales, dudaba de que algo hiciera temblar al luchador de pelo rubio. Así que estaba adivinando que era algo estúpido que Naruto etiquetaría como peligroso. Naruto se encogió de hombros y siguió caminando hasta que llegaron a las escaleras y lo subieron, ya que la sala principal del club estaba en el segundo piso. Con Rías, puedo sentir que viene, supongo que es hora de ver si puedo superar este obstáculo. Rías habló con una pequeña sonrisa en su rostro. Desafíos. Uno de sus objetivos finales en la vida era ganar tantos juegos de clasificación contra oponentes fuertes como pudiera. Para hacer eso, tendría que llevar su mente al límite para crear las mejores estrategias que pudiera, y tendría que probar los límites de su liderazgo. No podía hacer eso sola, necesitaba su nobleza para eso, por supuesto. Descubrió que la mejor manera de probar si estabas listo para algo era superar una especie de desafío. Según sus registros, Naruto nunca había perdido una sola batalla contra ningún club desde que comenzó a desafiar a las escuelas, al menos según Sona. El hombre había experimentado y conquistado a muchos expertos y los había derrotado en lo que las artes en las que se practicaban. Estás emocionado. Akeno notó con una pequeña sonrisa. Rara vez veía a Rías luciendo tan emocionada por algo tan inesperado honestamente. Esta es una buena oportunidad para ver hasta donde he llegado, y tratar de encontrar mis propios defectos. Naruto es un desafío, y no puedo alejarme de un desafío solo porque no puede ganar. Puedo entender cómo se siente mi primo acerca de pelear, al menos un poco. Rías podía sentir la mano temblando en anticipación. Su sangre estaba hirviendo, el deseo de probarse a sí misma, superar su propia debilidad y enfrentar el desafío de frente estaba lejos de atraerla. Dijiste que su equipo sagrado era Duilig de Alin, entonces, ¿qué tan fuerte podría ser? Preguntó Yuto con una ceja levantada. Se había quedado fuera del circuito, ya que no prestaba demasiada atención a los rumores, realmente no había escuchado mucho sobre este tipo de Naruto. Naruto. Todo lo que sabía era lo que Rías le dijo, y vería que Rías estaba dejando información fuera. Solo hay una sola persona en esta sala capaz de derrotarlo. Rías habló, segura de su declaración. Interesante, un humano lo suficientemente fuerte como para que tengas que tomarlo contigo mismo. Yuto se sorprendió de eso. Estaba hablando de Koneko. Por mucho que a Rías no le gustara admitirlo, el hecho era que Naruto era un usuario de Sacred Gear que había dominado su balance Breaker. Era un verdadero experto en artes marciales, tenía reflejos y velocidad que le dificultarían incluso pensar en usar magia contra él sin que alguien lo mantuviera alejado de ella. Sin mencionar que era un genio de la batalla, que era tan bueno en estrategia que incluso su rival Sona no pudo vencerlo. Yo. Dijo que la niña habló mientras levantaba la vista de su merienda, sorprendida. Ella era la persona físicamente más fuerte en la nobleza, sí, pero en puro poder de lucha, tanto Rías como Akeno corrían en círculos a su alrededor. En combate directo sabía que no sería capaz de derrotar a ninguno de ellos, por lo que para Rías decir que solo ella sería capaz de derrotar a esta persona Naruto era extraño por decirlo menos. Naruto tiene A, vamola Rías, ahora te estoy desafiando oficiosamente a un concurso de tu elección. Naruto irrumpió en la puerta, abriéndola con una sonrisa en su rostro. La mera acción de lo que estaba haciendo solo hizo que todos menos Rías, que esperaba que hiciera algo así, saltasen de sorpresa por su inesperada entrada. Enfermera. Bienvenido Naruto, acepto tu desafío. Rías habló, y su nobleza la miró confundida. ¿Qué estaba diciendo cuando Naruto gritó sobre ella? En cuanto a una recompensa, queremos tu brascu. Issei fue golpeado en la cabeza por declarar eso. Naruto suspiró y se frotó la cabeza con molestia por un momento. Issei también se frotó la cabeza, pero eso fue más por el hecho de que acaba de ser golpeado. ¿Qué? ¿Sabes qué? De todos modos, nombra tu desafío, y lo aceptaré. Naruto le dijo a Rías mientras ignoraba a la mayoría de las otras personas en la habitación. Rías sonrió y miró hacia Koneko por un segundo, su arma secreta contra Naruto. La única persona en su nobleza, en este momento, que pudo usar contra él. Rías no tenía dudas de que si se reducía a eso, Naruto no se contendría contra sí misma, Akeno o Yuto. Naruto miró a donde estaba mirando Rías. Pequeño, adorable, lindo. Lucha con armas, ya que para buscar lo oculto necesitas una buena fuerza en la parte superior del cuerpo. Tu oponente será la persona en el club con el brazo más fuerte, Koneko Touhou. Rías hizo un gesto hacia Koneko Koneko-chan. Naruto habló su nombre con un suspiro tenue. Miró por encima de su adorabilidad con ojos vidriosos por un momento. Su cabello blanco de aspecto suave, cortado bastante corto para niñas. Su pecho plano con solo un poco de grasa. Su cuerpo petite barra lean, y la forma en que era realmente corta, se unieron. Bien, Koneko es una roc, no perderá en la lucha de brazos. Yuto pensó con una mirada sabia. De ninguna manera un humano podría vencer a un roc en la lucha de brazos. Es lo que él pensó. Bien. Naruto le arrancó la camisa del cuerpo y caminó hacia el extremo opuesto de la mesa en la que Koneko estaba sentado. Le dio a Rías un significativo deslumbramiento cuando él pasó junto a ella, y ella respondió con una sonrisa. Ella apreció su cuerpo una vez más, mirando el grosor de sus pectorales con una sonrisa. Se ve bien en gafas Rías pensó que cuando vio que todavía llevaba las gafas de zona en la frente. Koneko se enrolló la manga y se inclinó hacia adelante, colocando su codo sobre la mesa. Tales pequeños brazos, tan adorable. Naruto susurró cuando se cruzó con Koneko y se agarró a su mano, con el codo también sobre la mesa. Akeno se acercó a ellos y colocó sus manos encima de las suyas, impidiéndoles comenzar hasta que comenzaran. Tienes este Naruto, y cuando ganas puedes decirles que caminen por el campus con sus camisas quitadas. Issei estaba súper emocionado por la victoria de Naruto esta vez. Rías se encogió de hombros ante eso, mientras Akeno se reía. Estaba encontrando la perversión de Issei bastante divertida por decirlo menos. Ya tengo algo en mente. Naruto miró a Koneko con los ojos estrechos por un momento. Levantó una ceja cuando lo miró. Se preguntó si no le gustaba algo basado en el estrechamiento de sus ojos, pero realmente no le importaba demasiado. ¿Tenías que quitarte la camisa? No lo hice para distraer a Rías, ya que ella siempre está mirando a mis pectorales. Naruto declaró con un tono igualmente inexpresivo a lo que Koneko acaba de usar. Las mejillas de Rías se convirtieron en llamas, cuando se dio cuenta de que Naruto la había atrapado mirando su pecho. Akeno y Yuto miraron a Rías con una mirada curiosa. ¿De verdad? Solo empieza. La segunda Akeno se quitó las manos, nada pasó. Naruto y Koneko se miraron a los ojos mientras intentaban empujarse el brazo del otro. Koneko se sorprendió inmediatamente cuando no bajó al instante, aún más, por lo que estaba luchando para empujarlo hacia atrás. Pensé que se suponía que las chicas lindas eran su debilidad. ¿Cómo sigue enfrentándose a Koneko? Rías pensó con una ceja surcada. Miró sus manos juntas y vio cómo se rompía la mesa debajo de Naruto y Koneko. Koneko comenzó a sudar. Su fuerza vital, es tan brillante y cálido. Él tiene una fuerza vital extremadamente poderosa. ¿Puede usar Touki? Koneko pensó cuando sintió que su fuerza disminuía. Podía sentir que tenía un uso muy pasivo de su base de vida, su Touki, aumentando su fuerza, velocidad y durabilidad. El hecho de que su mismo vida en sí mismo era tan potente que estaba aumentando su poder, naturalmente, era preocupante. Tenía una energía muy adictiva, haciéndola sentir ganas de tomar una siesta con él para disfrutar de su aura. Su poderosa, calmante, soleada, cálida, incluso ahora Koneko podía sentirse resbalando. Naruto había dominado a Touki. Es tan adorable, no quiero lastimarla. Naruto pensó que le resultaba difícil obtener la motivación para ganar contra Koneko. Era tan adorable cuando estaba luchando, su lengua sobresalía y tenía una ceja temblorosa. Ven a Naruto, gana. Piensa en la recompensa. Y se gritó mientras él lloró lágrimas ante el pensamiento de Rias y Akeno en toples. Le llenaría la vida. Naruto imaginó ponerse un bikini mientras llevaba patas de gato en sus manos y pies, y orejas de gatito en su mano, con una cola. Rias, mi debilidad es que no puedo luchar o herido cosas lindas. Naruto habló cuando Koneko se vio obligada a recuperar su fuerza. Su mano comenzó a acercarse a la mesa cuando Naruto forzó su mano. Ella luchó contra la suya aumentando fuerza, mientras Naruto la miraba intensamente con corazones en sus ojos. Esta chica, es sin duda la cosa más linda, adorable y pequeña que he visto. ¿Pequeño? Koneko forzó el brazo de Naruto de nuevo a la posición de pie, cuando escuchó eso palabra y miró hacia abajo en su pecho. No soy plana, mi pecho solo se está desarrollando. Koneko silvó en Naruto cuando ignoró la sensación de su aura cálida. Toda su fuerza volvió a ella, pudo volver a pelear bien. Naruto sonrió al real desafío que estaba proporcionando ahora, y él empujó su brazo hacia abajo. No me importan los senos, lo que me importa es lindo, tienes algo que Rias nunca tendrá, tienes el aura linda que hace que hombres como yo solo quieran mimarte. Sin mencionar que mira que tus caderas, bastante agradable. Naruto acaba de felicitar a Koneko mientras empujaba su mano hacia abajo. Koneko retrocedió y regresó con más fuerza propia. Las venas de su brazo eran visibles por la gran cantidad de fuerza que estaba poniendo en su brazo. Estaba apretando los dientes y miró a Naruto. Ella vio el aura de un dragón detrás de él. ¿Qué? Koneko pensó, tomado de nuevo en sorpresa. Pervertir, Koneko disparó hacia atrás, y Naruto le sonrió. Ot, conoce a Ketale, eres negro. Puedo mirar en tus ojos y mira que también tienes un pervertido interior. No eres diferente a mí, amas las cosas lindas. Apuesto a que muestras tu amor por las cosas lindas burlándote de ellas. Naruto podía ver un espíritu afín en Koneko. Podía verlo en sus ojos, y aunque ella no era tan mala como él, podía ver su amor por lo lindo. Le encanta burlarse de Gasper Rías pensó. Bueno, Gasper. A que no se dio cuenta de que Koneko siempre se burlaba de Gasper cada vez que los dos estaban juntos. En realidad me recuerdas a una chica que conocí hace unos meses. Lo que sea, no importa, lo que importa es cuando gano. Rías, cuando gano, quiero ir a la playa con Koneko-chan, y vestirla con un traje de baño muy lindo. Naruto le dijo a Rías con una sonrisa aguda. Quería verla con un traje de baño de gato escaso, que coincidiera también con ella. Rías parpadeó. Mi familia tiene una playa privada, así que seguro. Rías no tuvo ningún problema con eso. Estaba segura de que Naruto no haría nada, lástima también Koneko. Tenía que recordar la forma en que Naruto sentía a Mitelt. Oh, Naruto, ¿cómo está tu invitado? Rías miró hacia Issei con una ceja levantada, preguntándose si aún era consciente de lo sobrenatural. Oh, Mitelt y yo tuvimos una noche de pasión. Naruto mencionó. Rías se rió. Buena broma. No bromeaba, me ofreció sexo mientras le hacía cosquillas. Naruto admitió completamente lo que hizo. Rías se rió por la forma en que Naruto estaba bromeando con ella. Naruto empujó la mano de Koneko hasta el punto de que casi estaba tocando la mesa. Su espalda estaba arqueada y puso su otra mano sobre la mesa en un esfuerzo por dominarlo. En realidad, ¿sería eso malo perder? Ella iba a ponerse a usar un lindo traje de baño en una playa privada, sería como ir de vacaciones. Todo lo que tenía que hacer era dejar que su mano tocara la mesa, aunque prácticamente ya la tocaba, y ella obtendría un día libre de diversión y juego. No, ella tenía su orgullo como un rock. Ella perdió segundos después. Perdí. Koneko habló mientras miraba su mano sobre la mesa, que Naruto soltó, sorprendida cuando vio que había perdido. Rías, fuiste inteligente para recordar mi debilidad. Pero cometiste un error en el concurso, deberías haber hecho que Koneko y yo nos boxeáramos. Entonces no habría podido golpearla. El próximo domingo es cuando quiero mi premio. Naruto le dijo a Rías, quien solo suspiró en la derrota, y asintió con la cabeza. Ella aceptó su derrota, la derrota de su club, con tanta gracia como pudo. Bien, tal vez usar a Naruto como su primer gran desafío, fue poner el listón demasiado alto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!